Pues estamos en directo, estamos en directo, bla 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 bla, empezamos. Saluda, hombre, sonríe, que sonríe, hasta la palo que le guste, claro. Uy, estamos en directo, bla bla bla. Y me digo doble. ¿Cuál es el día? ¿Cuál es el día? ¿Cuál es el día? Ajá. No, era yo, gilipollas. Vamos para allá, vale. ¿Cuál es la diferencia entre tarea larga y tarea común? Bueno, feliz Navidad a todo el mundo. Y año, y vete todo saber qué mierda. Si alguien quiere unirse, puede unirse. Hoy estamos de puertas abiertas. Hoy estamos de puertas abiertas. Si alguien es necesitado de ser parte de esta nuestra partida. Uy, de esta nuestra partida. Puede hacerlo. En principio, no sé que aparezca alguien. Uy, la, la. Uy, la, la. Uy, la, la. Uy, que hijo de puta. Y me sale de la nada. ¿Y se va a reportar? ¿Cómo eres tan desgraciada? ¿Va a reportar? Y reporta. No, Levi. Qué susto. Es Ari. A ver, yo la última vez que he visto a Levi estaba haciendo la tarjeta. ¿Dónde habéis encontrado el cadaver? En electricidad. Vale. Pues... Yo acabo de pasar por ahí y no he visto a nadie meterse en electricidad. Yo he visto a la que me seguía un poco y me ha dado un poco de mal rollo, pero... Mentira. No, yo voy a hacer misiones. Ariane. Ya, claro, yo también. Ariane Moon. Electricidad. Yo estaba en administración y te he visto a ti. Guacha, subir para arriba. Sí. Pero porque he ido para abajo. Iba a ir a electricidad, pero luego he visto que tenía O2. Y me he ido directamente a O2. Es verdad. ¿A O2? ¿Y por qué te has ido de arriba? ¿Han de seguir rechando? Porque he visto lo de las tareas y he visto, hostia, tengo O2, voy a aparecer en la parte de la derecha. Vamos a invitar a más gente. El reclutamiento nunca acaba. Jorge. Hostia, pues voy ya. Yo venía de farmacia. Está muy alto sellos, puede ser. O muy alto sellos, muy bajo yo. A la vuelta y voy por cafetería. ¿Cómo, Jorge? ¿Te han dicho que venías? De hacer lo de las probetas. Bueno, pues ahí hay una bonita alcantarilla que comunica con electricidad, ¿eh? Como no sabes, ¿eh? Es verdad. Bueno, como no sabemos nada, yo es que pearía, pero son pechosos, ¿eh? Eso que lo ha dicho, me he perdido. Ah, no, soy yo. El otro. Ah, TRC Leales. Yo. TRC Leales. TRC Leales. Vale. Yo es que pearía. Nadie se fía ya de cel. Pues si no es nada. O sea. Ojo, ¿se muere? ¿Puede ser? ¿Se muere? No, claro, porque había tres que habían dicho que eran ahí. Cuidado, que se ha librado. Bueno, vamos a ver si ganamos por tareas. Se va un poco rápido. Ay, Ariadne. La tocan antes también. Aquí pone algo en plan de Fieser. Debería ponerlo, ¿verdad? No peso aún de vida. Tampoco tengo sangre negativa, así que todos tienen la misma sangre de todos los tripulantes. ¿Qué haces? Ya está, dice. Mírala. Mírala. Acaba de matar. Vale. Uf. Así. Podría haber sido, ¿eh? A ver si me da tiempo de acabar esto. La podemos seguir. Vamos rápido. Vamos rápido. Vale. Vamos a buscarla. Ahí está. Ahí está. Ya te he visto, ya te he visto ya. Uh. No mates ahí que te pillan. ¿Vas a matar ahí? No. Lo ha reventado. Míralo. Ha reventado el cagón. Vamos, Zelda. Uh. Ah, la ha visto, ¿verdad? La guacha la ha visto. Es Míralo, la ha visto por alcantarilla de navegación. ¿La has visto meterse? Sí. No. Sí. ¿Pero estoy a cada...? No. ¿Estaba ahí? Sí, sí, sí. No. Yo estoy abajo. No, 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 no. ¿De navegación? Si tú venías de ahí. Ya, pero si hay cosas que ha ido a hacer el cableado, de repente veo meterse a Míralo por ahí. No, porque yo estaba abajo. Bueno. Donde los cosas de los escudos. Still believing. Si no, por nada. De verdad no digo. ¿Quién me está acusando? Yo acabo de ver a Mírales. Guacha. Guacha. Guacha, ¿no? Y el cagón no lo he visto. No, claro. El tornado así, que no se ve. Ojo que los cumple. Está muerto. Está muerto. A ver, Guacha estaba con antes en electricidad, con Guacha y conmigo. Dices que has visto a Míralo. Ojo que se lo gana, ¿eh? He visto a Míralo literalmente por nada. Que no, que ellos daban escudos además, pero es que sí. ¿Por qué vamos para abajo? No sé qué hacer. Tú lo harías ahí. Voy a confiar en que lo ha visto. Dos veces. Yo tengo la conciencia tranquila. Está fuera. Pero, ¿quién ha skipeado? Yo. Tonto. Ah, yo qué sé, tío. O sea, ¿cómo se puede tocar dos veces seguidas? Quiero decir una cosa. Mi récord está en cuatro veces seguidas siendo el impuesto. Diabona, loco. O sea, que... Yo ayer solo me tocó la última partida que jugamos y me pillaron a la primera muerte. Yo espero que no me vuelva a tocar ahora porque ya va a ser un poco... ¿No le sale el nombre? Bueno, Brico. A la fecha no le sale el nombre. Brico, faltas tú. Brico de pot. El del pis en el café. También te digo que yo creo que la recarga de asesinato igual está muy alta porque yo, por lo que estoy mirando, es un poco difícil. No, 30 está bien para que no se venga arriba. Ya, pero es que es un solo impostor. Es un poco chungo. Sí, además que cuando empiezo el juego tengo que esperarme mucho rato hasta que realmente pueda... Lo vamos a bajar a 27,5. Sí, sí, ahora cumplí. Va, a 20 segundos. Se ha quedado 20. ¿Cómo está bien? ¿20? Bueno, igual es... 20 segundos. Que lo pongo a un segundo y hacemos lo de clac, 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 clac. No, no, prefiero que demasiado alto. Igual 25 estaba bien. 25 está bien. O 22. Pero 20 igual es poco. No sé. Lo que queráis probar. Si queréis. ¿Cómo puedo hacerlo todavía más? ¿22,5? ¿27? ¿22,5? ¿Cuál es la discusión? El tiempo de asesinato. A 25, ¿no? 22,5. Se va a quedar así. Se va a quedar así. 6,1. Sí. Un 22,5. Ahora entro yo. Bueno, si me deja. Sí, 6,1. A ver si entra otra chica a la que a lo mejor le convencemos, seremos 8. Ahí así que a lo mejor pongo dos impostores con 30. Y a lo mejor traigo a un chaval más. Pues mira, perfecto. Vale, pues nada, le damos, ¿eh? Estamos todos. Ahora. ¿Ha puesto dos o uno? Un impostor. No se puede ganar. Ya no soy el minion. No, no eres el minion. Ya no tienes tiempo para ser el minion. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Brick? No hay tiempo ahora. Ya está, ya está. Soy el elfo. Creo que mi padre es un elfo. ¿Somos todos idiotas o es que me estaban oyendo? No, estaba silenciado. Somos todos idiotas. Me gusta saber eso. Hay otra esta que con la R puedes hacer un report rápido. Uy, se me ha quedado mirando. Uy, ¿va a ser minion? No, no será minion otra vez, ¿no? Ya me lo haría. Le he dado un toco a un montón de veces ya. Ay, no, que es el actor. Me he equivocado. ¿Llegarán? Sí que llegan, sí. Uy. Pero, ¿what? ¿Qué ha pasado? Vaya, no soy yo. No, 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 eso es yo. Ah, pues ha muerto. ¡Ojo! Pues ha sido, pues ha sido, ojo, ojo. Porque la acababa de ver ha sido en comunicaciones. O cerca de ahí. O en comunicaciones o en escudos, a la derecha. No, y además, tienes que haber sido tú. Si la has visto. No, no, no la he visto. No la he visto morir. Pero la he visto. Pero he pasado a su lado. Me he metido donde el... En el almacén. En almacén. Me he metido en almacén. Han cerrado. Y entonces, cuando he llegado al reactor. Y entonces ha muerto. Pero no le he dicho que estabas cerca. Haber tirado delito. No. ¿Quién estaba cerca? Hombre, no. Soy realista y soy sincero. Yo estaba cerca, pero no he sido yo. Pero digo que te calles, coño. Que ha sido tú. No, porque si hubiese mentido, sospecharíais. Pero yo os digo la verdad. Yo estaba en almacén, pero no he sido yo. Te sospechamos de ti. Yo ahora sospecho de ti. En WhatsApp no puede haber sido. Yo creo que... José más ha intentado liberar de muy rápido. ¿Pero si no más acusas siquiera? No, José más. Ya somos los que hemos separado del reactor. Ah, vale. Entonces no habéis ido. Vale. ¿Y Brick? Yo estaba en almacén tirando de las hojas abajo. Estaba matando el vídeo. Pues en almacén también queda cerca. Ojo. En almacén no está más. En almacén queda cerca, es cierto. En almacén no está más. En almacén no está más. Tirando las hojas abajo. ¿Qué hojas? Mentiroso. Es Brick. Yo estaba... Que no estaba tirando de ninguna hoja. Que no, que no, que no. Que yo no estaba tirando de ninguna hoja. Yo estaba ahí. Que yo estaba ahí. Que ahora has pasado por ahí hace un rato. ¿Qué hay por ahí? Pero si estaba ahí. Estaba en la gasolina. Ha sonado la alarma y yo estaba en la gasolina. Que no eres tú. Que es Brick. Que es Brick. Que es Brick. Su cuartada es falsa. Cuando ha sonado la alarma, yo estaba tirando las hojas. ¿Qué no? ¿Qué no? Por ahí. Pero yo estaba tirando las hojas. Ah, espera. Dices la alarma del reactor. La alarma del meeting. Ah, no, no. Mentiroso, mentiroso. Es Brick, es Brick, es Brick. Es Brick. Confiad en mí. Que no, que su acartada es mentira. Que él no... Que la está metiendo. Que no, que él no estaba. Que yo estaba con la gasolina. Chicos, que yo estaba con la gasolina. Votad a quien queráis. Que no, que no. Que él... Que no. Chicos, por favor. Que él no estaba en la gasolina. Que él no estaba ahí. Confiad en mí. Que él no estaba ahí. Ahora no te preocupes. Ahora revintamos a Ángel como no haya sido Brick. Vale, vale. Bueno. Vale, pilla. No, es verdad. No estabas ahí ni un poquito. Ha dicho un sitio en el que no estabas. Brick tiene esa magia, cariño. O sea, Brick entra a jugar y ¡pop! Y postor. Sí, tío. No sé qué me pasa. Y ahora es que no tenía cuarta ninguna. He intentado colarla, pero... No, no, no. Ahí estaba yo. Si no llega a ver nadie ahí, es que os la coméis, ¿eh? Y votamos a Levi, lo sabéis. Claro, claro. Tendrías que haber dicho navegación o... Bueno, no sabía quién estaba dónde. No sabía quién estaba dónde. Da igual. Nada, te la he jugado. Ya está. No pasó nada. Ha salido mal. Uf, espérate. Porque tengo que pasar un enlace a alguien. Ah, se lo pasas a San. Sí, a Sun. Vale, espérate que me salgo y te dejo el minion. No, no me importa. A ver, no lo ves. No, José, va. No puedo ser el elfo. ¿Qué te pasa? Si te pones aquí, ya es para abajo. Pero bueno, pero bueno. Si te quedas aquí y mantienes hacia abajo, ya está. Sí. A mí no me pasa. A mí tampoco. Por ahí, a mí se me mueve. Oye, ¿cómo os ponéis el gorro de Navidad? Yo no lo tengo. ¿No lo tienes? Es pagando. ¿Estás en el móvil? ¿Qué va, qué va, Emilie? Coña, yo no pago ni en duro. No sé, a mí me viene por defecto cuando entra. Tendrá que actualizar, seguramente. ¿Pero que se lo ha actualizado antes? Este es los primeros. Está arriba del todo. Pues no nos sale. Son los tres, cuatro, cinco. ¿Son todo el grupo de primeros? ¿Cuál es el primero? Te sale solo el, como que es como de cumpleaños. Es como un amarillo. Está el de cumpleaños. El primero te sale solo ese. Y luego el sombrero de ala. Unas gafas. Sí, sí, sí. Nos hemos puesto a cantar todos la del elfo a la vez, ¿eh? Sí. Ah, mira, se acaba de entrar Sun. A ver, tienes que darle los permisos, el rol. Ay, pero que... Sí, pero vale. ¿Cómo está? Otórgaselos. Vale, que sepáis que me puede pasar ahora lo de... Lo de... Si vas a Ola, en Ola les ves. Pero Sun ya tiene el Among Us. Se los acabo de dar, pero no nos ven. Así que nos ven. Aquí ya ha entrado, ya ha entrado. Ah, vale. Hola. Ya frula. Hola. Hola, buenas. Hola. Vale. Hola, otra vez. ¿Cuántos somos? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Nueve ahora. Nueve. Diez, diez. Ah, no, 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 perdón, perdón, nueve, nueve. Nueve, 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 nueve. Somos nueve, cariño. Ah, pues entonces voy a salir de la... Voy a crear otra sala para meter dos... Dos señoles. Podríamos... Podemos cambiar de mapa al quebrarme. No, 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 no. Sí, al, al, al del anime, sí. No, yo no me lo conozco. Nadie se lo conozco. Nadie se lo conozco. No te preocupes. Así aprendemos. Yo me lo sé. Vale, pues yo me voy a cambiar. Es bueno, sí. Sun, eres una serial killer de la manga. La verdad es que llevo como diez o quince partidas en las que todavía no me ha tocado ni una vez por Inmotor. Supongo que el karma me dará el Inmotor. Vale, el código lo tenéis en chat, eh. Espera, espera, espera. Es el mismo de antes, sí. ¿Era Asia antes o en Norteamérica? No, Norteamérica. Pues Norteamérica entonces. No ha cambiado eso. ¡Norteamérica! ¡Norteamérica! Ay, no se me abre Steam. Steam es uno de esos momentos en los que Steam dice que está abierto, pero no está abierto y está bugueado. Ay, Dios. Pues, administración de tareas y torres. Exacto. Sí, sí, eso. Bueno, pero lo tienes instalado en la MOG, ¿no? O sea... Sí, yo siempre lo tengo. Y si no lo tengo instalado, me voy a la Switch. Sabe que tampoco es mucho trabajo. Aunque no estuvieras con el del móvil, eh. Es un minuto. Ay, qué susto, Magao. ¿Quién es? Yo. Madre mía. De repente he escuchado la voz de la señora esta. Pero no sé que no se puede. ¿Han hablado, Marco? Sí, es que yo. Me ha asustado. ¿Levi? Dime. Pon 5-2 de tareas. Marchando. 5-2. 5-2. Y yo pondría visión de... O sea, espera, espera, espera. 5... 5 largas. Sí, 5... No, 5 cortas. 5 largas. Vale. 5 cortas, 2 largas, 2 comunes. Por ejemplo. Ah, mira, Marco. Estoy a pasar. Y el tiempo sube lo a 30 o 35 incluso. Marchando. El mejor... El mejor sticker que he conseguido esta Navidad. Porque me he pillado un sticker en sí. Es el del gato, comiendo palomitas. ¿Cómo? Y la visión de la tripulación bajará a 0.75. ¿Te gusta el caos, eh? Sí, sí. Sí, sí. Comunes 2, largas 2, cortas 5. Recarga 6 de la T32. Vale. ¿No me dio pantalla completa? ¿Me cago en la leche? No. ¿O es gigante? Al, enter. Al, enter. Sí, falta... Voy. Todo el mundo tiene nombre parecido a su nombre de Discord. Yo a ver, sí. Wacha es Wacha, eh. Ah, vale. Porque me he tratado la ceta. Espérate. Ya está... Perdón, es que está un muteado. Yo no. Es cierto. Ah, bueno. Wacha no. Pero Wacha ya la conozco. ¿Quién no encuentra el juego que estás buscando? Estén es... En Norteamérica. En Norteamérica. Ah, vale. Ah. Ahí sí, no. O sea, que solo falta uno. Sí, ella. Ya. Espera, te voy a llamar a correr por teléfono. Ah, vale. Una persona... Bueno, esto empieza ya, eh. Le damos. Sí. Soy la zanahoria. Yo hubiese dicho... Yo hubiese dicho naranja. Espera, espera. ¿Qué hará? ¿Ahora cuántos impostores hay? Dos. 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 Vale, vale. Es que me ha gustado ser zanahoria. Opa. Ay, espera. Que me toca mutear. Ay, perdón, por la. Buah. Ay. Ah, ya lo han apañado Vale, han ido todos Este mapa, tío Me gusta cero Para matar gente Está muy jodido Bueno, yo he cerrado ahí Y ya veremos Ay, tendría que haberlo reventado ahora Me va a ver Puede ser que me haya visto No, no, no Y cierro ahí, por si acaso Se han ido todos ahora No tienen ni idea Ojo, pues tiene que haber mínimo dos cada vez por aquí Me ha cerrado aquí ella ¿Lo puedo abrir? Ah, vale, sí, sí lo puedo ¿Sabéis dónde los asteroides? Pues sales y hay otra puerta Justo una miagina encima Pues estaba almorado No he visto a nadie O sea, encima de los meteoritos Eso es comunicación Yo no sé dónde están los meteoritos Abajo del todo ¿Sabes? Entre dónde está el botón Y la izquierda del todo Yo he estado todo el rato con alguien Yo me he perdido como todo el rato Estaba con el naranja casi todo el rato Espera, minero estaba encima mío antes Estaba en médico Alguien de mí estaba por ahí No quiero decir nada Pero cuando estaba en la zona esta de... La zona esta, la del laboratorio Sí, eso es médico Ahí va, Marco se ha ido Me ha echado la partida ¿Por qué? No lo sé Error de server Ay, Dios Bueno, bueno, bueno Que cuando estaba ahí No sé cómo Pero... Wacha se ha teletransportado Y apareció de golpe Pero a lo mejor ha sido un bugazo mío, eh Eso suele ser lag Puede ser que sea lag por mi ordenador y tal Porque muchas veces no... Es que literal no estaba Y de pronto ya estaba Y fue como... Apunte, apunte Sí, ha pasado A mí también me ha pasado con varios de vosotros, eh Ah, bueno Vale, vale Pues... Eso es lo más raro que he visto Yo... Minero, ¿tú estás muerto? Sí, solo ha hecho el apunte para... El apunte técnico Pero él está jodido también Vale, vale Y... Vale, yo estaba abajo en... Ay, no sé qué se llama El sitio este que se cierra con el... ¿Sabes? Yo por ahí he ido hace... Hace un montón Estaba Marcos también por ahí Pero es que hace un montón Antes de la... Antes de la... Antes de la alarma de reactor Yo es que... Minero estaba arriba Estaba en médicos Pero es que he bajado justo Entonces no sabría deciros Si alguien había por ahí Pues nada, no sé No tengo ni idea Skip No sé Joder, Marcos podría ser uno, eh También lo digo Sí, podría ser Joder Pues le ha echado Por eso Ya, pero... Eso no implica que no pueda ser él Eso no tiene nada que ver Eh... Bueno, espera Ay, es verdad, perdón De verdad que no sé dónde estoy Esto era algo también, ¿no? Imagino que sí No quería eso Perdón, ¿cómo se hace la tarea del... Telescopio? Tienes que buscar el planeta o... Moviendo ahí en plan... Moviendo con el ratón Vale Vale Yo me voy a arreglar la luz Joder, hay un montón de gente Es posible que llevase todo el rato silenciado, ¿verdad? Sí Vale, perfecto Posible Creo que Brick nos ha visto Hay que reventar a Brickmaster Antes de dar de tiempo a hablar Hay que reventar a Brickmaster Antes de dar de tiempo a hablar Puedes reventar Sí, son bugazos Lo de que desaparece Yo le he cerrado, por si no Y lo va a ver, ¿verdad? Vale Vale, creo que sé quién ha sido Yo también Landrin, dilo Eh, Levi Sí, Levi Esta te la devuelvo Te he visto por cámaras Matándola ahí a Gier ¿Qué dices? Está borracho Sí, he visto Digo, voy a poner cámaras Pongo cámara La primera cámara Que aquí tienes que ir saltando de cámara La primera Veo a Levi matando a Wacha Cortándole el cuello Delante de unos ordenadores Ahí cerca de Sí, sí Está borracho Que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no Que no, que no Que no, que no, que no Que no se engañe su lengua bífida, chicos Que no se engañe su... Que es él Que es Brick Es Brick, es Brick, es Brick Que no, que no Que su lengua bífida Esa es que no, que no, que no Bueno, pues nada ¿Le habéis hecho caso? ¿Ya habéis cometido quizá un error? ¿Quién lo sabe? Muy mal, muy mal, eh Muy mal Bueno Bueno, queda un poquito Echale la mano a su Joder, te hice Vale, te quito ahí Te ayudo, Sue, no te preocupes Estoy contigo Ay, porque hay dos, tío Si no Antes de ir a tareas Antes de ir a tareas Hay que poner más, eh Cámara No lo he mirado, eh No he pensado en la cámara, tío No pregunte El gilipollas Me he jodido Coms No hay cámara Que valga Va, a ver si te Unas a alguien Uah, están dos ahí, loco Le he dejado con mucha gente Hemos sacado Mucha tarea Tengo muy poca tarea Si vais cuatro a la vez No puedo matar a nadie ¿Es el mismo código? Sí, es el mismo Es el mismo Va a poner tres tareas Escúchame, puede cambiar el mapa Que estaba yo en electricidad Ay, el mapa No, no, no Levy, no puedo matar a nadie Estaba bien No, no, no Escúchame una cosa Que sí, que sí Canción súper lentos Que sí, va en serio Pero la gente Yo la he hecho rápida Pero no Nada, vale Lo dejo como estaba Escúchame una cosa En este mapa Si salen Tal y como salimos En el sitio donde salimos Si hay misiones arriba A los asistinos más vale Que vayan a disimular Porque San Sabía que eras tú Desde el principio No te he querido No te he querido Chivar Porque no has ido arriba ¿Vale? En realidad Sí que he ido arriba Eh, no Ojo A lo mejor ha sido luego Pero al principio no ha sido Bueno Siguiente partido Solo que lo sepa todo el mundo Que es un truco de este mapa De todas veces De todas veces Cuando veo que va la gente Cuando veo que va la gente Prefiero no ir Porque total Ya hay un montón de gente allí Ya, pues a lo mejor te funen Dale, Josemita Dale Que hay nada Es una mal noción Es esta puerta Si estamos los dos solos Tanto del culo Ojo Soy muy malos Pero bueno No me dejáis jugar Cel 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 Exacto Cel y Era Landry ¿No? Cel y Landry No hemos ido Eso ha sido Alguien que se ha metido En el agujero Ha rajado ahí Pero bueno Que freo Pero ha sido justo Ha sido justo a nuestro lado ¿Eh? ¿Dónde era? ¿Pero dónde era? En el reactor izquierdo O sea, en plan Hemos ido Y nada más Volver los tres a la vez Saca Yo estaba en el derecho Yo también he estado en el derecho Yo he ido y he bajado No me he podido dar el tiempo Sí Dejártelo podemos sacar A ver Yo estaba con Marcos Mdmg En el derecho Eso seguro Y San también estaba con nosotros Y San estaba con nosotros Y yo también Creo que loco que Pues que ¿En el otro lado? ¿No? ¿Eh? Ah, no, Landry También estaba con nosotros Yo estaba de camino Hacia el reactor Landry No estaba con nosotros Josema ¿No tienes cuartada? Levi Yo estaba con Cel y Landry Sí, es verdad Estamos nosotros tres solos Pero Josema Es el único Que no tiene cuartada Y hacia el reactor derecho Que vio Vamos a minero Pero bueno Que estamos Pabrones Suena lógico, ¿no? Suena lógico Josema es el único Que no Me hace mucha gracia Porque todos decimos Debemos a poner los nombres Que se parezcan en Discord Y yo no sé lo mismo Quien coño es Wacha Quien es Minero No Wacha es Luzla y Carmen Pero es Wacha Ya está Pero Minero es Minero77 Tiene el mismo nombre Que en el Discord Sí, o sea Es para que Yo lo digo Porque os podéis poner El Como se llama Eso que Bueno Encima del juego No pierdas No pierdes el Foku Yo creo que Josema Sí, sí No, yo ya Mira, ya le voto Pero así de Eres el único Que no tiene No tiene escuartada ¿Quién es Minero, Minero? Minero, perdón Pero Minero No lo voy a mipear Porque no lo sé seguro Y me parece feo Da igual A mí me suena bastante coherente Fel, algo que añadir Ya no va a pasar frío No Los dos asesinos Esquipeando Y uno me ha votado Ojo No, no Yo es que he pegado Y me habéis visto Yo lo podía hacer No sé Ha sido Minero Que me ha votado A mí No pasa nada Uff Qué mierda Y ahora qué Y ahora qué Ahora me dirá Por el Twitch Ahora me dirá algo Ya verás Ahora me dirá algo Por el Twitch Ahora me dirá algo Por el Twitch ¿Esto cuánto tardaba, tío? Ah, ahora me estás Estás amoteando Vale Me ha pañado La iluminación Y ahora Y ahora ¿Pu мой? ¿Pu? ¿Pu? Enjá Ja ¿Pu? me saqué a enfunar ay, va a ser me agarrar la guacha vale, una pregunta en lo de los grados, ¿tengo que bajarlo yo a los grados que me indica? sí ¿quién estaba conmigo ahora en oxígeno? Marcos yo yo estaba solo en luces y alguien va a cerrar las puertas es alguien que cierra muchas puertas y como no está el bigote es aquí, no sé quién es se aburre cerrando por el bigote es Levi ¿quién dice eso? guacha, porque he visto antes al doctor C por arriba en Especimenes, que justo cuando he entrado yo, él estaba en la puerta para entrar y estaba haciendo el este en Especimenes y de repente ha bajado Levi y he dicho, vale, voy a subir yo a hacer no lo he visto a mí me podría cuadrar o es Levi o es Sam ¿por qué? ala, que no, que yo no he sido espérate, espérate cuando hemos estado en luces la anterior no está y yo iba a encender las luces éramos Sam, Levi y yo y alguien estaba jodiendo con los clics no, 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 vale, perdón, perdón es que no sabía si, es que no se me olvida si es para arriba o para abajo pero que se me olvida, perdón me estaba riendo me estaba riendo porque todo el mundo me estaba dando para abajo pero perdón es que no me acordaba si era para arriba o para abajo pero eso no tiene nada que ver hay que darle a los de las luces apagadas vale, vale, perdón no, pero eso es que no me acordaba pero si hay alguien no le deis los demás aún así, Levi, cuidado que te vigilo es que peo joder, no yo no he visto a Cell cuando he tirado para arriba yo no he visto a Cell ah, es verdad si se hacen una estaba muerto justo dentro, arriba arriba si se hacen una doble ya lo tienen deberíamos matar a alguien es cierto ¿a quién? yo a Cell no le la guacha estaba abajo la guacha estaba abajo y ha ido hacia allá eso seguro pero yo a Cell no le he visto yo a Marcos yo a Marcos puedo decir que la muerte de ahora no ha sido no, no estábamos haciendo oxígeno que tardó la vida en quitar la primera bombona porque no se quitaba eso no podía ser hombre, guacha guacha podría estar tirando mierda de Levi también, eh pero que no no lo soy ¿por qué? a ver, dime por qué yo a Cell no le he visto arriba, eh a lo mejor estaba viniendo justo ahora a lo mejor se ha quedado se ha quedado ya encerrada no, no me he quedado encerrada ¿a quién botáis? a guacha a Levi que yo no he visto a Cell bueno, estad atentos, eh que yo no he visto a Cell todos pegados todos pegados como piña que no no se puede no se puede pegarse como piña ¿alguien ha jodido algo? alguien ha jodido estamos siendo todos como unos desgraciados ¿eh? cabrón han hecho cambios en los cables ¿no? para los disléxicos hay disléxicos para los sí sí, han puesto como dibujitos sí, no disléxicos no me salen pero daltónicos daltónicos maravilloso ¿te ha quedado mucho? tenía velo funado vas a ser pacientes porque no sé cómo van de tareas esto es una tarea también, ¿verdad? pero la juguera va a matar que el diajo se me ha que se silencie va a ser muy obvio tío la puerta es un asco ah, aquí no se te recarga esto bueno, me puedo quedar así tengo que dejar aquí por suerte no viene mucho en la gente what happened? me sabe mal pero han matado a alguien y como maten a uno más perdemos así que he tocado el botón ya han matado a la guacha ¿eh? además he buscado por alrededores y no he visto nada así que no sé dónde está el cadáver pero yo no soy si queréis comprobarlo venid conmigo a los del lado de la médica que tengo esa prueba también está desactivado eso Marcos y yo no somos ¿cómo que está desactivado? si me sale a mí la misión que no se te ve escaneándote que puedes aparentar hacerlo sí vaya hombre bueno Marcos y yo no somos guacha ha culpado a Levi y está muerta yo creo que ya está muerta yo me fío de Marcos y de Landry pues nada no sería tan idiota no sería tan idiota reventarla si la están si es la sospechosa la verdad es que yo también sospecho yo también sospecho de San no sé por qué sí estoy entre los dos no sé cuál de los dos es o pueden ser los dos yo he dado la rondita de siempre y me he quedado ahora en cámaras ¿por qué sospecháis de mí? porque también era la que estaba jodiendo en luces conmigo antes seréis los Rick que yo no lo sabía ya yo también sé hacer belton loco que no lo sé yo no estaba jodiendo en luces sí que era yo el único que estaba jodiendo pero porque no me acordaba cómo era que sería yo el único vale el Levi tío a la mierda uy que no nos la jugamos pero bueno nos la jugamos yo creo que el Levi ala tú pues nada buena suerte y si no el Levi es Sam ya está estamos tres pueden ser los dos pueden ser los dos pueden ser los dos estamos así mismo estamos así mismo estamos así mismo estamos jodiendo en luces el Levi al principio no pero luego he dicho venga va así al principio que no me acordaba pero luego y minero era o no era sí sí era minero era minero y lo has echado vilmente por supuesto que le he echado no lo voy a echar cambiar de ordenador un segundín vale si queréis hacer si no una pregunta pero un momentito a Josema también dime que no se ha ido a cagar ha hecho la de meterse en el hueco el que si no Josema ha hecho eso ha matado y se ha ido corriendo pero yo es que yo es que también le he visto hacerlo entonces digo a ver ya pobrecico pero vale vale ay mare siempre ya te lo dije o soy yo o tengo razón una de dos creíbillo el otro día me regalé demasiado ahora voy a ser un demonio siempre os toca a vosotros tío menos mal porque la otra vez si le viro no asesino casi ahora más o menos esto he podido hacer de lo mío venga venga vamos a ir de poli tifa de poli está resulton está refachero está refacherito y ah que alguien le diga a Josema que se silencie también porque estaba oyendo todo el rato la guacha y que ahora me va a matar iba a decir no tendría que haberte matado porque estabas en una posición súper oculta de hecho muy feo esto de esto de darle al botón sin pruebas en plan es que creo que han tenido que matar a alguien eso está muy feo Ana no no que lo he visto en vitales que han matado a alguien ah bueno vale entonces si el juego lo permite no hombre pero aquí aquí evidentemente se pueden tomar se pueden tomar muchas consideraciones para que el impostor no gane nunca por eso hay que cederle terreno claro pero a ver si yo como lo de no ir nunca juntos o cosas yo no voto o sea yo no voy a votar yo no voto que el voto si no tengo una estación pero matabas a uno y ganabais entonces he dicho a ver en vitales sale un muerto no no me hubiese tenido que matar como tres o cuatro más no si tienen que dar uno para uno si quedaban al vale no vale claro pero yo no estaba segura así que daban dos quedabais cuatro y yo aún tendría que haber claro pero yo no estábamos seguros aquí el tema era claro si es Levi en principio que la minero tendría a lo mejor no era ¿sabes? ya porque lo había echado él y ahí estaba la duda claro entonces podríais haber sido los dos Levi y Sam entonces no lo podíamos tampoco lo sabíamos pero ¿por qué iba a ser yo? porque no había porque sí yo qué sé en las luces jodiendo y había un momento en que a Marcos en que a Marcos no no había 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 tres personas yo Levi y tú el burro delante para jodiendo luces o estamos tocando luces y alguien estaba jodiendo de los tres y yo no era al principio no lo sabía además creo que he llegado yo primero a las luces me habéis jodido vosotros a ver pero no hay nada pero lo mejor era tú el que estaba jodiendo las luces muy cierto como posibilidad pero la roda anterior de los reactores había desactivado entonces era muy probable yo he confirmado en la anterior cuando has estado muteado todo el rato ¿me habías visto algo? a ver a ver en la anterior cuando luego has dicho he estado todo el rato muteado yo es que ahí creía que me habías visto o habías visto a Josema o algo así y entonces digo lo he estado diciendo todo el rato pero nadie le ha hecho caso tengo que matarlo ahora para que no lo hable no, no, no no era el caso ¡ay no! le he dado sin querer le he dado sin pensar ¿quién se queda afuera? ari bueno pues es lo que hay jolín momento cabrones no os mováis que no os mováis ¿de qué? va Josema no me movéis si me has dejado tres veces ay polvo que hay arriba ay polvo vale ya estoy no me ha empezado pero bueno bueno que se está cerrando ¿por qué no vamos a Saúl? digo pues sinceramente porque no tengo ni idea de él ¿estáis jugando ya? si perdón se nos ha acabado acabamos de empezar vale vale tranqui me voy metiendo qué susto qué susto qué susto minero joder estaba estaba con lo del dedito en el estaba en el en el arbolito donde está el árbol que hay que hacer la cosa yo he bajado por abajo para para ir a luces y estaba ahí yo me he ido hacia el taladro a la derecha con Wacha y con alguien más con Brick conmigo nos acabamos de encontrar pues de los que estabais a la izquierda ¿quiénes sois? yo estaba yo estaba abajo he ido al árbol Landrin estaba por ahí también yo tengo sospechas de alguien pero no tengo pruebas habla habla que tú siempre o aciertas o eres yo sospecho de Landrin porque cuando las luces ella estaba abajo y se ha quedado por ahí no, no estaba abajo he ido no, abajo ha quedado a ver abajo es muy grande pero ya abajo no la he visto creo en el cuadradito de luces ¿vale? no, porque lo estabais desactivando y no quería que me mataran a él es cierto es cierto y luego cuando hemos salido todo el mundo se ha ido para la derecha y tú te has quedado en la izquierda el rollo voy a cámaras pero luego me lo pienso pero no no tengo pruebas no tengo pruebas tengo sospechas yo también porque es que Brick cuenta el número de pasos y te saca ahí las probabilidades de que seas tú escúchame he entrado a arrelar la luz estaba ahí Landrin y se ha cerrado las puertas me he cagado y se ha asonado sí, me he cagado yo también cuando ha salido la de muerto bueno esas sospechas empiezan a coger forma pero todavía no hay pruebas así que yo por mi equipo no soy yo eso si equivocáis no sé quién ha sido pero yo no soy alguien no se pide al final me van a pillar tío es que me he tocado todo el rato es una desgracia me está tocado todo el rato al final me van a pillar bueno, voy a ir al arbolito tenía que ir yo estaba haciendo cosas en el arbolito hola me ha haberle aventado pero bueno oh, he's on oh, he's on joder me habéis cortado materialitos vale muerto en electricidad no he visto a nadie pasar o sea que iba a haber cámaras y mira brick pues yo creo que es Levi fíjate lo que te digo joder hombre, a ver de gratis yo yo es que brick antes estaba acusando a Landry y Landry se estaba defendiendo mucho y ahora de repente acusa a Levi pero yo si no he hecho nada pero si lo he dicho antes también a mi de que me vas a decir yo estaba haciendo la rondita de siempre ya pero brick antes estaba acusando a Landry ya pero por esa por esa regla de tres no tiene sentido que lo haya matado o sea yo estaba abajo ya bueno tampoco antes yo con la guacha eso no eso no significa nada claro vale y los otros donde está porque me estáis acusando mucho también San, guacha yo estaba yo estaba a la derecha yo estaba a la derecha con San yo estoy haciendo misiones que yo no sé no estoy viendo ni por donde voy me voy a donde ponen el iconito yo estaba a la derecha con San la guacha dice algo no la oigo yo estaba debajo en la administración en la administración para ir a la sala de efectivenes ¿qué tarea común habéis hecho? ¿cuáles son las tareas comunes? habéis hecho la de la tarjeta ¿la habéis hecho? yo no me sé los nombres de las tareas comunes yo al menos la tengo yo sí que he hecho la llave ¿qué llave? ¿la de arriba? sí pues eres tú porque no hay llave al principio no hay llave en esa ronda ¿no hay llaves? sí había yo he tenido una de llave uy Ana no, no, no no había llaves sí había creo que está intentando escurrir el bulto ¿eh? yo he hecho una de llave ¿la de arriba del inicio? claro 10 segundos yo ya he votado yo el único que me cuadro si me habéis echado mira pero no soy yo os equivocáis acabáis de perder de hecho a ver yo os digo la verdad yo he tenido una de llave acabáis de perder bueno vaya 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 y podría si lo llego a saber me cargo a San y ya hubiésemos ganado hubiésemos evitado hijo de puta me estaba persiguiendo sí que había llave Ana sí que había sí te está persiguiendo hasta que cerramos la puerta pero porque no todas las misiones son la misma cada uno tiene tenemos Ari puedes entrar ya no, ya las comunes las comunes sí las comunes son iguales no, no no la de la llave ya, ¿eh? varía sí, informo creo que eso que he dicho antes de la común del principio no es en este mapa pero es que yo no cuál es la diferencia en la que parece una flecha triangular sí cuál es la diferencia entre tareas comunes y tareas normales y largas las largas son las que tienen varios pasos por ejemplo cables es larga sí el download bueno, no sé es común ahora download también y cortas pues el ángel de cuatera sí el el comunes son los cables creo que los cables también son comunes hoy me está tocando todas las veces que no me ha tocado que no me toco la otra vez la tarjeta la tarjeta es común también yo ya estoy contento he ganado una por fin en el norteamérica norteamérica sí norteamérica y el código el de ¿ves como era Levy? pero Brick pero Brick Brick y su piquito de oro ya me lo han dejado todo preparado yo estaba yo empezó la partida y estaba diciendo me voy a cepillar a Brick el primero es que la sorpecha se la ha sacado del bolsillo sí, sí pero nosotros hemos hemos tirado ese hilo y de la confusión de lo de la llave yo no tengo ni idea de que estabais hablando de la llave pero a mí me ha convencido bueno, empezamos pero esta vez he fallado venga va todos listos el cable la de pasar la tarjetita que tienes que dar la vuelta menos mal y la de la llave menos mal yo he tenido las dos de arriba estas dos de aquí ya no las tengo menos mal tú que no me ha tocado a mí el prio otra vez ya es que no sería creíble ay, mira qué coñazo lo de los motores ¿no? me lo voy a quitar ya encima uy la llamada estoy idiota yo vale, sí ahora no te voy a recargar me van a botar el primero ya verás o me botan el primero o me matan el primero ojalá bajar la radiación así rápido de las cosas voy para acá que estoy el primero bueno venga culpadme ahora decir que yo si lo asesina no no a ver Marcos volate a ti mismo ya está hemos ganado que te he visto salir del a ver coño ¿qué? en contaminación vale guacha eras asesina ¿verdad? sí que maldita eres estabas ahí aguardando para joderme y el otro ¿quién es Marcos? el asesino está solo ¿quién? ¿quién? CEL CEL ¿por qué? porque en descontaminación de laboratorio el pasillo se que es hacia abajo y luego gira a la izquierda que luego llegas a una sala en la que tienes tres o cuatro misiones pues ahí estaba el cadáver y he visto como CEL subía por ese pasillo venía de ahí CEL algo que decir en tu defensa no, no yo este el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento CEL porque no le culpas a él claro que vale a él joder tío esa es tu palabra contra la suya hombre lo siento y todavía lo siento a CEL que se ha ido a morir la guacha ha sido Levi asesino ¿cómo que ha sido Levi? Ana por favor por una vez que no era yo he estado disfrutando un montón de hacer tareitas la guacha ahí en comunicaciones me estaba esperando has tenido mala suerte has tenido mala suerte porque se ha caído sí, sí pobreta menos mal la Andrin que has entrado en comunicaciones porque la guacha me estaba esperando con ansia con ansia quería confiarse en mí quería confiarse en mí le daba comidita estaba yo pa un lado mi estrategia de querer rajarle primero el cuello abrí nunca falla pandita si tiene el día abrí que es peligroso eso yo lo digo por eso en los dos campos pandita amore amore mío que me quita la piel se ha muerto de verdad se está cagando hombre no en su cuarto en la esquina asomando el culo por la silla encima encima del gato encima del gato ahí demostrando quien manda yo soy el alfa se lo ha rayado él puede ser que a lo mejor se lo ha bugueado todo el discord también se lo ha rayado el ordenador a lo mejor tiene que reiniciar y todo a ver si venga vamos a hacer una carrera venga chicos todos en la puerta se les ha ido si se le ha caído se le ha caído venga y quiero ha vuelto ha vuelto joder pero por qué va venga carrerita carrerita ahora ha salido guacha jorge se te ha caído chiquito ¿quién es la interrogante? carmen no pero cariño tú estás ¿a dónde estás? ella es la interrogante pero los interrogantes solo vemos nosotros porque no actualiza venga va una carrera una carrera todos en la puerta todos en la puerta venga pero falta alguien falta cel le estamos esperando venga sentido contrario contrario a las agujas del reloj venga cel cuentas de tres cel cuentas de tres una dos tres me he quedado atrapado no vale por dentro no vale por dentro si vas por dentro pierdes he ganado yo he ganado yo he ganado yo pero son cuatro vueltas ¿no? no venga va desde el principio son tres vueltas pero si vas por dentro pierdes si no me dicen que son tres vueltas pues yo pues nada ya está dale a jugar jolín yo quería jugar la carrera es el verdadero minijuego uuuh menos mal que gajo un rato de tribulante tío otra vez la gasolina todo que vuelve a hacer entera que ascazo yo paso ya la iluminación siempre se encarga otro siempre se encarga otro de hecho la iluminación en este es peor de ensuciar porque enseguida como comms aquí no hay nada realmente bueno las puertas es lo que más juega supongo que por eso las potenciar un poco aquí como llegas rápidamente a todos lados ¿qué es esto? que género ha habido uno y el otro ahí está uy no me molas jolín creo que nunca había hecho esta tarea reporteis aún que no se muera nadie por favor uuuh justísimo que susto coño he visto a Sun meterse por la alcantarilla ¿a quién, a Sun? sí vale Sun ¿algo que decir? la de arriba de Armería está silenciada, a Sun porque no tiene nombre que soy muy mala siendo impostora vale pero Sun dile no has sido tú te he visto claro, claro lúchala lúchala que a la guacha que a la guacha ya no se la cree nadie tú lúchala te juro que no la había visto yo voy a votar a la guacha yo creo en ti Sun te juro que no la había visto yo voto a la guacha yo creo en ti Sun me he votado yo misma y todo guacha mentirosa la asesina es kipeado el otro o la otra ay Dios te juro que no la había visto de hecho me ha visto a Marco y me había matado al de dentro y digo yo verán, Marco lo ve y me ha visto salir de ahí esto voy a subirlo hasta 328 cabrona no sé guapo esto está chulo está chulete está chulete está refachadito ¿esto es lo mismo? debe ser me matéis va a ser ella a ver ojo que nos mochan a ver, hay tiempo también es que no sé por qué he venido por aquí porque me gusta el morbo de esto uy, esperaré todavía la cago esto que hacía no a luz otra vez habrá sido tú sea quien seas ah, pues no ¿cómo era esto? esto me está dando a ver pipi nadie ve y la luz de nombre porque yo no quería ser agüita agüita fresquita uuuh, ojo con ese negro la guacha se porta bien la guacha no va a ser aquí han cerrado por si acaso esto es una ligada porque hay una pista justo donde cago, vuelve a dar vueltas mira, me fui de big ah, está esta brick me va a agotar es que somos amigos somos amigos brick venga, me voy a pañar espera me ha salido a reportar por un momento me ha aparecido que me ha salido a reportar por un momento a ver pero bueno asesino uuuh, mierda tenía sospechas de Landry pero yo creo que no no soy yo, puto eh, eh ya ha venido gente me voy, ¿vale? ya terminamos adiós, Ana hasta luego hasta luego bueno, ¿qué? eh, aquí para la derecha poniendo la mano y a matar vale, estábamos Ari, Levi y yo junticos yendo para la izquierda yo estaba en derecha por todas las que ha tenido que ser Cel yo sospecho del azul o Cel o guacha yo sospecho del azul porque hace cosas raras hace cosas raras no lo sé soy muy verdadero no me sé el mapa y va a aparecer 80 veces, tío Cel ya llevamos unas cuantas partidas ya tendrías que esto aprende y ese report ha sido muy rápido escúchame, no me sé el mapa guacha, ¿por qué crees que ha sido Cel? porque estaba yo poniendo la mano y si Cel estaba también conmigo y con el otro y a Mat y a... pues está poniendo yo la mano también perdóname, Cel, por favor que llega yo la primera y le está dando Cel, eres muy poco convincente muy poco yo voy a votar a la guacha es guacha es levy, por favor no es momento de hacer gilipolleces ¿cómo que no? Cel, vamos a votar a Cel y si no es guacha es que va a ser la guacha ya veréis guau, es que... es que... uff que va a ser la guacha ya veréis como sea Ari me muero es que no va a ser el mapa repetid conmigo no hagáis caso a Ángel no sabes mentir yo tampoco pero por lo menos a mí me han pillado es que es muy difícil si alguien entra si alguien entra por todas a acusarte tu única baza es defenderte a por todas no puedes defenderte vagamente si la guacha entra ha sido él, ha sido él, ha sido él tienes que ser que no, que no es que no tenía ninguna ninguna no podía decir nada porque Marco acaba de pasar falta alguien más, ¿no? sí, sí, estoy invitando a un colega a ver, faltas tú y... yo he sospechado de Cel desde el principio porque cuando he ido a hacer lo de los asteroides ha venido conmigo ha estado literalmente dos segundos y lo ha dicho me voy a otro también yo también, pero bueno cuando pasa algo así... ¿qué he tenido miedo de él? ¿quién? ¿quién tiene eso? que si tiene el Ag, Cel no, pero si no me es el puto mapa, tío ¿cuántas veces lo queréis que... y no me lo pienso aprender? porque me parece una basura puta mierda de mapa y no me lo pienso aprender Cel, no te enfades no te enfades una puta mierda de mapa no te enfades porque a mí me dicen esos gorritos de Navidad ahora que somos uno... a ver, yo le he invitado... me ha preguntado un colega le acabo de enviar la invitación pero no... ¿no qué? ahora que somos uno de nosotros podemos cambiar de mapa si queréis podemos ir al de... no al convencional sino al de la nave esta de vuela a mí me gusta mucho el de la nave ¿a la nave entonces o al otro? al la nave la que son tres... la que es un triángulo nooo ese es horrible la que está el rector a tomar por culo no, por favor ahora que empezáis a prenderme este y me lleváis al... pero que la mira... que la mira... que la mira... que la mira checo es una mierda como un coco o... vale... ¿quién crea? no, ya estoy creando yo venga, vamos a la... dos impostores, ¿no? siempre somos siete, ¿no? dos somos ocho pero... ahora mismo no contestas ahora mismo no contestas a la mitad del vincras por el culo te lo han brotado ah, pero a ver si vamos a hacer siete si vamos a hacer siete pongo solo uno pero es que a lo mejor viene más gente... mételo, mételo, mételo mételo, mételo dale dos y quita un poco de tareas si quieres claro o métele más a... ay, perdón los testos dormí una mierda vivo con sueño hay que lo vivo o todavía no eh... ay, sí estoy idiota sí, sí, sí que hay código, sí sí, sí, sí que hay código, sí lo paso por aquí ahí lo tenéis mira, L L de Levi bucho vamos, tío estamos en directo dale que no se puso pero he dicho una L, tío la L puede estar en el último en medio y no, no es que aunque se filtre qué cojones que entre alguien más coño, así se le pongo hay alguien hay alguien en el chal que quiere jugar sí, sí pásaselo por privado y ya está dale Alejo Alejo Rayes99 es tu día de suerte mandale un susurro y ya está le mando puedo ponerlo en el chat si quieres el código eh, no, pero no, no, no el Discord el Discord el Discord mandale el Discord ¿puedes? ¿sabes hacerlo? mira, de hecho el Pabalexio es tu compañero Obrick me he metido en otro canal ha entrado en el canal sí, vale, vale Pabalexio que es mi colega vale, pues ya puede entrar en Among Us dale le has pasado Josema le has pasado el enlace a este chico el enlace no, pero le he pasado no, le tienes que pasar el Discord el espera voy, voy, voy voy, voy no, no, ya está le mando el ¿en qué server? espera te mando un susurro ahí te va que además no se ha hecho follow muchas gracias es América ¿no? es Norteamérica 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 guay América seguro que tiene permisos Pabalexio los tiene sí, sí, los tiene sí, los tiene si clicas en su nombre lo puedes ver sí, sí, lo veo lo veo mi garzón cuarto círculo ya se lo he dado uh, soy del segundo círculo qué honorazo ya ves ahora paga ahora paga la cuota ahora paga, ya la voy ahora voy, un momento Pau, vale mi colega Pau uy, se va Jaime, Jaime Jaime, tú también Jaime, tú también deberías ver el Discord EU o LATAM ¿qué es LATAM? Latinoamérica no, Latinoamérica no, Latinoamérica no, Dios ¿qué es? perdón 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 eh, lo ves Jaime Garzón 99 ha entrado bien ¿y Jaime Garzón es Alejo Reyes o es que se ha metido otra persona nueva? esto es muy confuso se ha metido otra persona seguro ¿qué? es muy confuso esto uy, 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 uy además no está en ningún círculo, eh ¿cómo que no está en ningún círculo? ah, sí, está en el cuarto ah, vale, ya está ¿Jaime? ¿Hola, hola? hola, buenas hola tengo otro nombre aquí en Discord vale, vale, ok, ok no pasa nada perfecto espera espera, me meto a LAMOC y me dictaste el código está en el chat está en el chat además estamos en tu tierra en Latinoamérica eh, Ari, es que están en directo está saliendo en Twitch ¿qué? ¿van serio? sí y yo creo que es no va a salir su cara creo pero nos damos a ver el pasaje vancura, por favor no, no puedes verlo no puedes verlo porque si lo ves si me toca a mí me chufla exacto no, pero no voy a hacer trampas lo dejo ahí de fondo eh Jesús tú pasa que me acabas de decir que no tienes micro entonces lo siento pero no te podemos dejar jugar sin micro no sin micro no no sé por qué porque los muertos hablamos por el chat lo lamento mucho vale ¿quién nos falta entonces? faltaba mi colega Pau que dice que ahora vengo pero ese ahora vengo significa que podemos echarle una de momento ¿no? sí, dale porque no sabemos cuánto va a ser ese ahora vengo qué margen comprende ese ahora vengo voy al piso de abajo por una cerveza venga, silencio mira ¡no! se ha rebotado ¡Va, Valencio! te ha pasado ¿eh, tío? ¡Va, Valencio! ¿dónde te sentaste? no pasa nada sí, él, tío Jaime ha caído no entiendo nada ¿qué está pasando? va salimos, va salimos ¿ah, sí? sí, salimos de la partida ¿por qué? te había tocado la impostora, ¿verdad? ¡me cago en la hostia! hola que sí que se ha ido uno y otro podía entrar repetimos, repetimos no entiendo nada perdón, perdón ya está, ya está no, hombre no os preocupéis no pasa nada vale código por el chat ¿eh? código por el chat repetimos pero salimos sí, sí salid, salid entrada la nueva con el código ¿están hablando todos como de golpe? ¿qué está pasando? el caos es el caos es eco, es eco me estoy escuchando a mí misma ¿quién tiene...? no, tú tienes el directo de Levillapus no, estoy no cascada joder soy boomer no, pues alguien, por favor me estaba batiendo loca escucha voces joder me estaba batiendo loca yo no te he negado oh, Dios me pasa al fin hoy, parece que se vaya a romper joder ángeles ángeles, 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 ángeles sí, se nos está cayendo la luna ¿alguien conoce la canción del tiempo? va, yo ver sangre está apretada no me acuerdo, muera te puedo cantar la de la tormenta es que, espera lo voy a enseñar con la camarita lo voy a enseñar con la camarita que, a ver si puedo hacerlo yo puedo ya, pero lo enseño yo mira el cielo mira que rojo está que es la sangrienta hoy sí no sé, no sé no sé, no sé no sé no sé loco que es muy complejo esto es leve 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 que poco ha pasado lo he pasado ya está puesto es el último el último el que empieza por n pero pero ¿qué? el código que empieza por n no, no no te pongas la webcam si vas a enseñar el cielo la del disco no, hombre pero se ha enseñado la gente el directo vosotros no importa está el está el cielo está el cielo muy rojo que no habréis el directo le ha hecho una foto 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 falta alguien hola Jaime Jaime no sé no sé lo rojo pero está el cielo Jaime creo que le dirá mal la conexión ¿quién es Horacio? del CSI ah, vale, está, está presente, presente presente Horacio es para haber hecho y Jaime ¿cómo va eso? presente voy a beber una cerveza chicos, yo me voy, eh ah, vale entonces faltaba esto desde mi ventana se ve mucho más rojo, eh es que no entiendo nada se ve mucho más rojo es que es verdad os voy a sacar una foto de mi ventana espérate bueno yo no puedo sacar una foto miradlo miradlo mirad mi cámara quien falta ya está ya entrado si queréis os enseño al baby Yoda fascista oh por favor que lo tengo aquí un momento nos van a quequear por no, le doy ya mismo en cuanto arregle el croma que se me ha mareado ¿quién toca la guitarra? no lo sé 9 de 10 empezamos Ari, Ari, Ari deja el baby Yoda fascista ah, drama empezamos empezamos no ay, se suscribe yo lo he visto yo lo he visto muchas gracias el mapa original mejor dice dios como te quiero ya me habéis cambiado el mapa espero que te hayáis pasado bien viniendo aquí a jugar dios como te puedo creer tanto Zell 7 meses llevas ¿eh? ojo, cuidado son unos cuantos eh, 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 eh vale ha sido ay, pobreta ha sido en el pasillo conforme subíamos no he visto el cuerpo pero me ha salido el botón de darle o sea que no lo localizo exactamente pero ha sido conforme subíamos ¿en el pasillo hacia dónde? hacia arriba yo he ido hacia arriba yo era el último yo me quedé al último porque estaba con la gasolina y con las mierdas pero ¿cómo va a ser en el de arriba? no, perdón en el de o sea en el pasillo de abajo el que subí el primero que subí hacia arriba yo he sido el primero en llegar a la iluminación pero si estábamos todos ahí en la iluminación explícame una cosa Horacio CSI ¿por qué estaban todos apagados cuando he llegado y he estado solo tú ahí con la luz? flipa loco yo también lo he visto o sea he encendido o sea he abierto y estaban todos apagados y he dicho ¿cómo? o sea tú yo te lo juro te lo juro que no soy yo me cago en Dios pero que que estaban estaban todos apagados Jaime tú también tienes que defenderte ¿cómo? ¿cómo? Jaime ¿qué tienes que decir? oye que lo mío no es para acusarme no, no, no he dicho nada desgraciado Jaime se escucha súper súper sí yo le he subido un poquitín que al principio yo hice la misión ¿de qué? de la navecita ahí en ahí donde empezamos ahí en la navecita que le da ahí bueno ahí salí esperé a que soliera y cuando se fue la luz me quedé quieto entré de la sala ahí yo entré y alcancé a ver alguien que estaba escaneando y se fue la luz ahí yo me quedé quieto a esperar a que se volviera la luz para seguir es cobarde pero es creíble pues no sé no, es que ha sido tiene que haber sido la última persona a subir para arriba pero ni idea Levi policía no será usted corrupto y se habrá hecho un autolique ¿no? no, loco yo no hago esas cosas a mí no me gusta hacer auto auto sé que es cosas de minero es que es cosa de minero pero bueno es cosa de minero y yo no he sido minero es inocente porque se estaba escaneando y yo tenía no le he acusado le he acusado de ser autolique cuando le toca pero bueno chicos que no los dos asesinos a esos han sido los dos asesinos ¿eh? yo no, no, ya, ya pero que ha habido dos asesinos que me han votado me voy a arruinar a mí el siguiente a ver que no me fío de esos ¿esto cómo va? ¿qué chorradas se inventan tú? que ganas de que salga el mapa nuevo fíjate y no me hace este aquí arriba ¿no? aquí en el momento creo que nos han matado siempre o perdemos por cosas o ganamos por cosas ¿tú dónde estás? uy a ver has ido arriba justo donde el pasillito donde están las puertas yo te he visto subir arriba exacto acababa de subir alguien ¿dónde va arriba? la parte del reactor Joséma ¿de dónde vienes tú? o sea yo no he ido a ningún lado no es la parte del reactor la parte donde está el laboratorio es donde tú has ido ¿no? eso bueno sí sí, sí, es verdad el reactor es allá yo de la zona de electricidad no he salido en ningún momento he estado ahí haciendo tareas me ha salido un huevo de tareas ahí pero electricidad ¿dónde reacción? estaba con Jaime no, no, no bueno, es verdad tú estabas con Jaime que acababa de aparecer yo electricidad está al lado del invernadero vale, pues ¿quién falta? porque yo estaba con Wacha ahora mismo ay, con San ahora mismo para subir al reactor estaba con San San, lo confirmas yo estaba con Wacha o sea, yo he llegado para hacer porque estaba haciendo una misión que me ha mandado hacer los cables de al lado de donde estaba Wacha he visto a Wacha a Wacha subir ¿quién eras tú? Brick yo, el minion sí hay que funerar a alguien justo cuando ha llegado Brick ha sonado Wacha eso es ¿quién había arriba aparte de ti, Wacha? ¿quién falta? yo estoy perdido yo he estado en reactor pero hace como pero es que hay una rejilla dentro, ¿eh? hay una rejilla que llega donde estaba yo última misión última misión yo estoy ahora en el donde iniciamos que había dos misiones me faltaba una ¿cuál era? la última que has hecho la de la derecha que es la de los escudos la de la ay, no sé porque es tu primera sí, no, eso no te digo que no puede que se la sepa pero la no está hay que funerar a alguien no, no, no porque me refiero cuando he empezado el juego habéis hecho todos las dos porque es común vale pero ha habido unos que se han pirado rápido entonces he dicho vale, yo hago una he hecho la de la izquierda y ahora he hecho la de la derecha ¿sabes? tengo la corazonada ¿de qué, José? lo que queráis ¿pero por qué soy yo? tengo la corazonada de que es Minero pero Minero me ha visto un par de veces que me voy a pasar en cualquier momento he tenido oportunidad de rejarles el cuello a mucha gente y no lo he hecho Minero no lo es pero porque no podías hacer autoleak si no lo hubieras hecho como José la guacha y José, ¿eh? si los dos tienen ventaja están pegados puf voy en otra dirección tío, ya no llego luego voy a ver si llego esto que liada eso ¿ve a llegar? no voy a llegar ¿ve a llegar alguien primero? pobre Ari, tío la matando en primera ¡pero bueno! que sí, que sí usa como la ciudad ¿eh? poli como yo bueno, 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 ¿dónde estaba? vale un momento, ¿eh? ¿quién venía de allí? ¿Levy? y venían dos más y venían dos más o sea, vale hemos entrado ha sonado el reactor sí hemos entrado hemos entrado Brik Joséma y alguien más yo también no, 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 no no, no no lo hemos apagado guacha horatio y yo yo me he cruzado yo me he cruzado contigo horatio yo iba hacia arriba jaime y yo íbamos a ir cuando ya se ha acabado lo del reactor entonces me he vuelto para atrás en medio... O son o Jaime O Levi o Minero Porque nosotros tres estamos en reactor Porque yo cuando me estaba Yendo ya Me he cruzado con ¿Dónde estaba exactamente? Y el cuerpo estaba en ¿Sabéis? La Y invertida Pues en el punto de en medio Yo venía de abajo Yo venía de la nave Yo venía de la tortuga Entonces ni Minero ni Brick Ni yo somos No, no, Brick no es Y Brick tampoco Ni Minero ni Brick ni yo O Jaime o Horacio Jaime Sí, hombre Yo estaba con ellos Jaime, Jaime Yo iba entrando al reactor Y cuando entramos ya lo desactivaron Y yo ahí cogí para el laboratorio Hacer la prueba de los Que junto con otro haciendo No, Jaime no era el último El último era Levi Eso es cierto Pero Levi Ha sido muy rápido No, no Que yo venía de abajo Yo venía de abajo De la nave De la tortuga Estaba abajo, ¿no? No, estaba en medio Yo por ahí Por el centro del mapa No he pasado Por el centro del mapa No he pasado Me suena, ¿eh? Pero hay que echar a... No, no Que para ir a la tortuga No pases por el centro del mapa Pero hay que echar a alguien Tampoco hay por qué echar a alguien ¿Cómo que no hay que echar a nadie? Claro, no hay que echar a nadie Hay que echar Pero bueno Pero chico No, pero bueno Uf, pues estáis jodidos En cuanto maten a alguien Buena suerte Por eso no había que echar a nadie Buena suerte ¿Quién será? Estoy silenciado, ¿no? Sí Alguien nos ha seguido en Levia Roll Pero no ¡Qué putos! Pero si os lo he dicho Que yo no venía de ahí Que yo venía de abajo Que tenía que ser O el Jaime Horacio O sea, entran los nuevos Y me matan Me matan Muy bien Voy aquí en el report ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido el que ha entrado en el reactor Y el que ha cuchillado? A mí ¿Cómo estaba esperando allí? ¿Qué desgraciado? Oye, que aunque Jaime no hable No hay que no fiarse de él No, bueno, bueno A partir de ahora se le reporta Se le reporta el primero y ya está Voy a ponerme una corona Porque soy la reina Pobre Ari, ¿eh? Jolín Ya, por favor Bueno, al menos sabemos Que si sobrevive a la primera Es ella Claro Eso está claro Pero si he sido impostorada Las dos primeras veces Que no estabas aún Y he fallado Para querer tomarme ¿Queréis que era el baby de la fascista? Venga, va Venga Pasa el baby de la fascista No, que pongo la cámara Es muy gracioso Además tiene epilepsia No se ve en el directo ni nada Pero ahí le vemos ¿Fascista por qué levanta la manita? Espera, espera Ya ver, ya ver Es que ahora Ya estoy Ay, Dios ¿Cómo el rollo? Falta el baby ¿Por qué levanta la mano? Aquí hay algo raro Porque es fascista Es un lord shit Gracias Fabuloso Ya está Ya estoy Vale, pues le damos Ay, disculpad Josema Tenemos invitados Y gente que no conoces Deja de hacer eso Es que ya Al final Es una cochina Hombre Aquí es que te pueden liar mucho Porque como es tan pequeño el mapa Al final es solo por Jaime 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 Eres un liado Jaime 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 que te estoy viendo Jaime te voy a afunar Jaime Tatequito Tengo un nervioso Jaime Regajao Somos un montón No me pueden matar A no ser que sean dos para dos Vale, Jaime no es Jaime es un grande Espera O puede ser Jaime Que se ha ido para allá Que no maten a Ari la primera Eh, ya me jodería ¿Dónde? Horacio A ver Acabo de subir A reactor Y en el pasillo arriba Estaba Horatio Muertito Pero si Horacio Estaba haciéndose Creo que la prueba De médico ¿O no? ¿En qué pasillo estaba? Perdón En el del medio de reactor ¿En la izquierda o en la derecha? Pues las únicas que entraban Eran Guacha y Zoom Yo el único que salía Porque yo he hecho la tarea Yo he bajado a Minero Pero si yo no llegaba Con Zoom Creo En el pasillo Yo he visto la Guacha Y a Y a Pero si yo Pero si yo Pero que yo no he llegado Ni a entrar en el pasillo Por lo tanto Eso está entre Minero Y quién más Y Guacha Pueden ser los dos Es que A ver Ese es el pasillo De la izquierda Que te desinfecta Ojo Que los dos Que los dos Están en la misma habitación Eh Pueden conversar Una cosa Es eso ¿Es donde te desinfecta? Pero arriba Yo creo que iba Hacia allí Con San Creo Y yo he llegado a entrar Y justo Minero Bajaba Sí Muy Minero Y las unigas dos Que entraban misteriosamente Eran la Guacha Y San Y no me pegues Pero Con Guacha Que San no estaba Que yo no he entrado No que me iba con Guacha Que me iba con alguien Que era Guacha o San Cariño ¿Con quién entrabas tú? Con Ari Ah pues con Ari ¿Y esas son las dos que entraban? Y nos hemos dejado con Minero Uy Josema está confuso Eh Yo creo que esta vez No he llegado a entrar en el pasillo Que no soy yo Lo profito Josema está confuso Pero déjame Espérame Pero vas Por ahí Josema Estás confuso Jaime Fúnalo Seguro a sí mismo Espero que os maten a todos Los desgraciados ¿Alguien piensa que es Brick? Es que cuando Brick Cuando Brick no es muy amenazante Es cuando es el culpable Espero que mi compañera ayude ¿Ah? No es No es Estupendo ¿Qué hay que hacer? Ah Eh Por favor Dejad terminar a la gente El Simón dice Es un asco, eh Es que puede ser Brick, tío Guacha No me seas, eh Comprendo Ah, mira Está conmigo Guacha No me seas, eh Uy Estoy idiota Ay Dios Que le ha cagado Vale Joder, macho Sun A ver Explico Estábamos Jaime y yo Arriba del todo En la Donde las plantitas Y al bajar He visto por un lado A Guacha En la sala de la derecha En el pasillito ese Y luego me metí Un momento a luces Que tenía una misión ahí Y es donde he visto El jamón de Sun Tumbar en el suelo Jaime Corrobarás la historia Ahí donde las luces Momento Es que, perdón Estaba aquí Es que estoy tocando guitarra Si no hables Vaya Ay, por favor ¿Qué? No entiendo Me he perdido algo ¿Me muestra? A la mano La gente A 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 la gente Tocas la guitarra A mitad de las misiones La cosa Yo sospecho fuertemente De Guacha A ver Ella Dejad chava Toca la guitarra No, no Me parece muy bien En lo de la regadera Ajá Y no me ha matado Y yo estaba ahí Como una mongola Que no entendía Que tenía que hacer Y me podría haber matado A lo mejor La Guacha no es La Guacha La Guacha no es Porque la Guacha Estaba conmigo Abajo también La Guacha no es Yo creo que Brick Brick Algo que decir Es que Brick No, pero es que Jaime Tiene razón ¿Qué puede ser Jaime y Brick? No, a ver O sea Si me votáis Votadme Haced lo que queráis Es que no sé Cómo está el tema Bueno No sé si habría que Foner a alguien Habría que Foner a alguien Y acertar Yo es que Al bajar por ahí He visto a Guacha A un lado Haciendo no sé qué misión Ahí donde la sala de administración El escudo Lo de la tarjeta No, la es La Guacha no es Porque ha estado también Conmigo un montón de rato Abajo Donde los routers Bueno Haced lo que queráis Votadme a mí Joder Pero por qué me voy Vaya Pues la Guacha no era La Guacha era ¿No o no? No, no soy No soy Ah, claro Espera Coño Soy tonto el culo Lo he votado Porque estaba votando A la Guacha Se ha ido Y me daba para votar Otra vez Ay, pero no Coño Por cierto Muchas gracias a quien nos acaba de seguir en Twitch Un saludo Uh, estamos fundados Nos van a ganar Si no A no ser que quede solo un asesino ¿Ari? Uh, Ari Espera Aún me muero por reactor Que no somos muchos No hay nadie Anda al reactor Bueno No Menos mal No, hombre, no Marcos Ese es buen chico, eh ¿Cómo se hace? Ay, madre Ay, madre Animal, Vegetta y Mineral El mejor juego de De la Comodoy Si hay alguien muerto aquí Es Marcos, eh Voy, 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 voy Voy, 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 voy Voy, 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 voy Hijo de Me ha visto Ha votado él Ha votado él Estaba arriba Donde el invernadero Chicas, que ha sido él Que ha sido él, loco Que ha sido él Yo iba bajando Ari, Ari y yo estábamos arriba Quietos, haciendo las misiones Es que sí Yo estaba en el invernadero de arriba Haciendo el codiguito ese Que ha sido guitarras Así que Que ha sido guitarras Yo creo que ha sido un kill y report Instantáneo Sí, 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 sí Tiene pinta La verdad Sí 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 Vale Eh, Jaime Le hemos cagado un montón O sea, yo el primero, ¿vale? Porque he querido He querido matar y ventanilla Y he hecho matar Y le he dado a report, ¿vale? Estábamos los dos Ahí con el jamón Esa ha sido la primera Ahí con el jamón Y luego, Jaime Esta que has hecho ahora No deberías haber repensado Sí, esa era muy mala Por eso Si estaba cada una a un lado Pero bueno, bien hecho Bien hecho, bien jugado Además, estaba él Al lado del oxígeno Si él no le hubiera reparado También ganabais Estoy unos cabrones O sea, me habéis matado sin más No he hecho nada El que me ha matado Delante tuya Y no me ha reportado Te has ido y luego has vuelto Y me ha reportado Es como, bueno, me voy Bueno, ahora te he reportado Pero que me di que era el malo Claro Bueno, somos nueve El que me ha matado delante tuya Y no es que lo habéis dado aquí Empezamos, ¿eh? Es que te han sido Tengo que me ha reportado Está hablando el anterior Yo Esa ha sido ¿Se comienza? Pensada Uh, uh, marquitos No veo ni quien es este Ahí me muteo Uy Se fue la guacha Qué mala suerte tiene, tío Pobreta ¿Por qué veo a alguien ahí? Es que... Ah, va, eso yo Estoy tonto Esto que te enseña ¿Dónde está la peña? Es que hago Me cago a abrir Ah, esto es coms Ah, que hay dos de coms Estoy siendo súper sospechoso, tío Aquí hay que sacar a alguien Ah, tendría que haber ido a reventar Madre mía Hostia Pero bueno Pero bueno Bueno, uno es que se ha ido La guacha es que se ha caído Ah Sí, sí, la guacha se ha caído Sí Eh, Marcos Me ha ido, no sé por qué Me lo he encontrado arriba del todo Donde las plantas Ahora, tío Vale, pues Eh, Minero Creo que es Minero y Jaime Hemos estado bastante rato Allí donde el túnel Es el que te desinfectas Haciendo ahí una misión Luego en el pasillo Que íbamos hacia La cafetería Vale Minero, Jaime Ah, pero que está diciendo Que cree que somos nosotros No No Que habéis estado juntos Ah, que venimos de abajo Vale, vale Yo me salgo Pero bueno Preparado para Minero Eh A ver Pero bueno Es que no me ha dado tiempo a hacer nada Vale Si lo arregla yo De los dos comandos Ay Jaime No metas mierda Vale Eh Y estaban plantitas El único que estaba por plantitas Cuando me he ido de ahí Era Levi Haciendo una misión En principio Sí Y sería el único Que podría ser Yo me he ido abajo A routers Y entonces alguien ha bajado Justo en ese momento Antes de la alerta Alguien ha bajado a routers Routers es lo de abajo De la cocina Donde el comedor Donde hay unos routers flotantes Yo lo llamo así Vale Ese es muy lejano Eh Vale Cuál es Es demasiado lejano Porque creo que me he perdido Plantas no es Yo digo Justo donde el oxígeno Que es un pedazo Troncho de árbol Sí Ahí Ah Ahí después Bueno ahí es que yo me he ido Después del Después de ver el oxígeno Y me he largado ahí Es un poco Ha sido un poco rápido ¿No? Porque cuando estábamos en el pasillo Nosotros tres Ya no hemos visto a nadie No No nos hemos llegado Pero si me ha dado tiempo de sobra Para bajar Hacer una misión de los botoncicos Y irme a routers Bueno Pero eso O sea Brick me ha visto salir de allí Y bajar hacia abajo Yo no he subido No te he visto quieto Cuando yo me he ido Estaba quieto En los routers Bueno chicos Claro En los routers Ahí os quipeo si queréis Uy Pero bueno Pero nada Hola loco Pero si Solo por ausencia Bueno pues nada Buena suerte Yo no era Pero bueno Jope Jope La gente La gente no te quiere Levi No monto buenas partidas Que ahora tienes Está feísimo esto No voy a seguir a Horacio Echarle una mano No sé cómo te puedo echarle una mano No solo te puedo ahí pero con una levosía, dale, dale duro, ay, ay, ay. Me queréis dejar hacer, Simón dice. Ayyyy. Me ha encontrado Ari en el pasillo de cafetería. En el pasillo de cafetería. Bueno, Ari, yo la he dejado, estaba en reactor, cuantos habéis ido todos, yo me quedo por ahí y Ari se ha ido detrás vuestro. Yo estaba ahí y no hacía cafetería. ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Están cuatro. Yo estaba yendo hacia cafetería y no he visto a nadie pasar, eh. Y solo un asesino, por lo tanto uno de los que... Levi era, entonces. Ha podido hacer un Kill Report también, porque yo... Podría hacer un Kill Report. ¿Levi era? Alguien ha ido hacia cafetería y no he visto a nadie. Ya ha reportado a dos cuerpos, ya ha reportado a dos cuerpos. Sí, o tiene el dedo flojo de Kill Report, o bueno, a mí me ha pasado antes que... Ah, no. O tiene la mala suerte de encontrárselo muerto. Ah, Marcos, ¿tú venías de reactor con los demás? Eh, sí. ¿Sí? ¿Lo corroboráis los demás? Y yo me he ido hacia arriba. Te has ido hacia arriba. Jaime, corroboras eso. Marcos, ¿tú te has ido hacia arriba? Sí, o sea, de la Y invertida, pues el polo hacia arriba. ¿Entonces no has ido hacia cafetería? Sí, justo en el pasillo de la cafetería, en el camino hacia cafetería. Me lo encontraba ahí. En el camino hacia cafetería. Estoy viendo, ¿eh? No. Está raro. Y Jaime, ¿tú dónde estabas ahora? Yo estaba en electricidad descargando los datos y cuando el mosquito corre estaba ahí. Yo no iba al reactor porque yo vi que iba a... Tendría que matar a abrir. Que sí, que te lo van a chumar. Vale. No me fío de ninguno de vosotros. No, no, no te jodés. Yo te has jugado. Qué gran teoría, ¿no? No me fío de ninguno y por puta. Qué picajoso, ¿eh? Por descarte y por conocimiento diría que es minero, pero tampoco lo sé. Pero... Tampoco lo sé, ¿eh? No estoy diciendo nada, seguro. Va, por favor, vota dos a minero. Así que... Hace lo que queráis. Minero te has puesto a blanco y a mí me lía, ¿eh? Ostras. Pero por qué me volváis a abrir. Ya con mis cabrones. Ostras, eres un grande, Marcos, loco. Tienes una suerte. Va, tienes que matar a dos. Tienes que matar a dos, va. No mates a minero, no mates a minero. Si te cargas a bric, has ganado. Si te cargas a bric, has ganado, Marcos. Ya, Marcos, si te cargas a bric, ganas. Cabe en deu. No arregles, no arregles coms, no arregles coms. No arregles, no arregles, no arregles, no arregles, no arregles. No arregles. No arreglos. Pero no arregles, espérate hombre. Bueno, pero coms da igual, ¿no? ¿Estoy con ti, mi Buda? ¡No! ¿Qué pasó, Jaime? ¿Qué...? Eso está entre... ese fue... ese es Marcos, que estaba todo raro. Hombre, el dinero no es porque desde el principio yo estaba con... Estuve con el dinero un rato y no me hizo nada, estuvimos bien solos y no me hizo nada. Yo siento que fue un autokill report ahí por parte de Marcos. Vale. Yo he... yo he desaboteado las comunicaciones. Bueno, eso no significa nada, ¿eh? Lo de las comunicaciones estábamos Jaime y yo, ¿no? Hay dos. Había uno arriba, que es el que estaba quitando yo. Yo estaba con Brick abajo en la... en la... en la... en la... en la oficina. Pero, Jaime... No, ¿estabas conmigo? No, sí, pero me acabo de cruzar con él que iba a darle al botón. Ah. Vale, me voy a fiar de Jaime por esta vez. Hola. Si no es, voy a por ti, Jaime. Hola, tú. Espera, espera, espera. No. Es que... Es que Brick también huele. Brick huele siempre. Ya, por eso. Es que no me puedo fiar de Brick. Estás acusando a todo el mundo. Brick, dúchate Otaku. Ojalá, ojalá fuese Otaku, no. No, Jaime, tendrías que haber votado a Brick. No, Jaime, tendrías que haber votado a Brick. A ver, a ver. A ver qué va a pasar. Jaime, tendrías que haber votado a Brick. Ya. Pa empatar. Era Levi. ¡Pero escúchame! Escúchame. Era Levi, pero mi cuartada era real. Lo ha matado él. ¿A mí qué me cuentas? Yo no había hecho nada. Pero... Yo no había hecho nada. Pero como es el que más calladito está, pues... Era Marcos que entraba, que reventaba y automáticamente votaba. Pero si, pero yo... Tendría que haber. A ti te he reyendo el primero, Brick. Es muy difícil entrar en trampilla. Bueno, le damos. Un momento. Que falta. Y funciona a veces. ¿Que qué? A veces va, a veces viene. ¿Que he dicho ese? Que va con móvil y a veces funciona, a veces no. Ah. El móvil es un coñazo. Ay mare. ¿Cuánto llevamos? 1 hora y 49 minutos. Vale. Vaya, vaya. Partida larga y con gente. Estoy súper contento. O sea, como que de asesino... Me encanta en matarme. Pero yo preferiría estar roleando. Marcos. Eso nunca se olvide. Vale, claro. Marcos. Deja de matarme. Esto significa... Esto significa tu muerte en el rol, eh. Yo no te digo nada. No... No tiene fe. No hombre, no. No se puede hacer eso. Lo que está en el rol, está en el rol. No, no. Lo que pasa es que en el rol, su personaje está a punto de odiarme. Al mí... No, no, no. No traigas las rayoncillas de fuera, por favor, al rol. Que lo digo de coña. Yo, por cada vez que Josima me mata, añado un D4 al daño de los bichos. Ya estoy. ¿Qué? ¿Perdona? ¿Eh? ¿Ya estás? Venga, empezamos. Ah, por eso en cenotación morimos y punto, ¿no? Eso fue un mal día. Yo prefiero añadir un D8. Duele más. Dale. No se quita... Pero nada, eh. No, pero nada. Tranquilito Aquí me ha hecho un clip Aquí me ha hecho un clip No sé de qué Uy Uy, sin caer ¡Uy, pa! ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! ¡Ay, me ha reventado la guacha! Y en el peor sitio posible Porque aquí Bueno, se guardan Pero aquí no viene nunca nadie, tío ¡Ari, pobrecita, tú! No la dejan jugar Cómo lo siento, ¿eh? ¡Ostras, quién es el gamberro! Pobre Ari, tú Que hay que buscar Para ir a la planta Esto es un Coloc Este juego está como... ¡Hola! ¿Quién ha sido? ¿Ha sido el Brick? ¿Ha sido Master? ¿Ha sido Brick? No, no ha sido Brick El que se ha metido aquí ¿Y de aquí a dónde ha ido? ¿Dónde va esa... Está aquí, ¿no? ¿Ha sido Wacha? Ah, sí, bueno Habrá sido a Wacha Puede ser que haya sido Wacha Luego no quiere que lo mate en el rol ¿Ha sido el Marcos también? Pues... Marcos Pero cállate ¿Eso no lo puedes decir por el Discord? Ah, vale Me ha dicho a mí en priva ¡Qué muerto matar al cabrón! ¡Joder! Además me habéis matado la primera otra vez ¡Qué locos! Hemos perdido ya Hay que funar a alguien Queramos o no No, o sea Hay que funar a uno sí o sí Pero escúchame Aunque lo jodemos Yo te... Perdón Yo te... Por interrumpir Yo tengo una ligera sospecha Venga, va Yo sospezo de la Wacha ¿Qué? Te he visto muy rara No te he visto para las tareas Y al momento te ibas Pero ¿por qué estabais aquí? Creen en ti, Josema Creen en ti Ten fe Claro, estábamos todos Era imposible que te mataran Ten fe Pero imagínate que hubierais sido dos Que te estaba dejando Ten fe, Josema, ten fe ¿Y si me hubieras matado algo? Ten fe Ten fe, Josema, ten fe Ten fe Ten fe Josema, ten fe Es Josema Es la Wacha Yo no me he fío de Wacha Oye, Vicky está muerto también Es la única que... Que no he visto realmente A Jaime lo he visto parado Realmente haciendo, por ejemplo La del Simón A Jaime Yo es minero Jaime, dale Jaime, Jaime, Wacha Jaime Marcos Wacha, es Wacha Es Wacha, chicos Es Wacha La única que he visto así Haciendo movimientos Hay sitio Sí, Brian, sí que hay sitio Métete en el Discord de Among Us Y ya está Estamos ahí Eres el último Que puede entrar Así que sí, adentro Entra en la siguiente Ahora cuando veas el directo que terminamos Es una tarea súper larga Si hubiera sido otra Me hubiera sudado Venga, Wacha Venga, digo Josema Pues Wacha Y después Minero Es Wacha, es Wacha Es Wacha O Minero Por Agustar No No, Minero ¿Quién ha dicho eso? También No Me sirve No No Qué gamberro No Ahora tú se muere el Minero Se lo furan He podido matar a Jaime Se lo furan Aquí lo habéis votado Marcos Marcos Yo no me pido de Wacha Estuve diciendo Horacio ¿Tú, Marcos? ¿Qué has votado? Yo voto a los Kif Ah, creo que era Horacio No, Marcos Horacio no es Que no es, dice Puede que sea Es que El de los verdes No me fija muy bien A Jaime sé que no es Porque me ha podido matar Un montón de veces Y yo a él Era Wacha La única Hola, tú Pero ¿Por qué me votáis a mí? Qué desgraciado que eres Pero ¿Por qué? Hostia Pobrecito Es que Os odio Os odio a todo Os odio Os odio Va a parecer muy atacante Ah Pobrecito Y yo estaba Yo estaba diciendo Josema Josema Venga Te transmito mi vibración mental Me voy a una esquina A morirme lentamente Brian Puedes entrar ya si quieres Tienes el código ¿Te marchas? No, 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 no Me voy a trajo No, no pasa nada Hasta luego Venga Hasta luego No, 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 no Ya no quiero No, no, no Cariño Esta noche No lo sé El sofá ¿Eh? Esta noche El sofá Pero perdón Vale, falta Brian Brian, entras Uff Buena Hostia puta Os habéis puesto morados Matando a gente Ha sido todo mal Por ser Ya vino Ya vino Ya me ha matado a mí La misión esa del principio Que es como una nave espacial Que va bajando poco a poco ¿Qué es que hacer? ¿Qué serveres? Voy marchando Norteamérica Y ese es el código Es darte al espacio Y luego puedes ir Cuando se acabe Es como cuando haces Lo de las probetas ¿Eh? Lo dejas ahí haciendo Le doy Y luego vuelvo Vale, es que me han matado Yo como una mongola Esperando Ojo que Brian es un cuchillazos ¿Eh? Brian a la primera de cambio Mete unas puñaladas Porque una cosa ¿Y si ponemos el kill distance corto? ¿No es tan corto? Está Es que te matan a como a 10 metros Claro, ponlo en corto Ponlo en corto Porque no estamos ganando por misiones Venga, corta Pobre ángel Que tenga que olerle a nunca A mi enemigo Ahí Ya Pobre ángel Siempre que va la electricidad Salgo yo de la trampilla Lo mato y me voy Bueno, empezando Ay madre Que me ahoga Pero bueno Es que le ha tocado a Brian Seguro Es que estoy convencido De que le ha tocado a Brian Estoy de un seguro Que le ha tocado a Brian Jesúsito De mi vida Eres niño como yo Pero eso te quiero tanto De mi corazón Tómalo, tómalo Tú ibas mi no Un momentito, vale Que me han llamado Un segundo Pero bueno Gracias Como lo ha hecho ella Ah, vale Que hay otra Eh ¿Quién ha sido? Ay, 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 ay Ahí va Dios No lo he visto ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Alguien se ha puesto muy nervioso ¿Quiénes estábamos? Vale, vale, vale ¿Quiénes estábamos? Yo estaba Perdón, perdón, perdón No he estado porque me ha llamado mi padre Nada, nada Nada, nada Azul, no te preocupes Yo estaba Eh, yo también ¿Quién más? Minero también Minero Minero estaba Éramos nosotros tres, ¿no? Pues uno de los tres Uno de los tres huele a mierda Yo creo que es Minero Pero no estoy seguro Me ha parecido verlo Yo Me ha parecido Carlos, ¿cómo que no me ha visto? Estábamos los tres juntos Hijo puta Yo tenía la tabulación abierta Y es que estaba mirando Donde tenía que ir Yo no Yo no Y me ha parecido ver un movimiento extraño de Minero al matar Pero no lo sé seguro Que yo estaba con Wacha en el Medic Bay No, no, no O sea, espera Es que no habéis visto Esperad un momento, chicas Estaba pasando una cosa Se estaba haciendo eso Vale, vale No sé Estamos hablando de otra movida Nos han matado Éramos cuatro Y han matado a uno delante nuestro La pelea Es uno de vosotros cuatro Es Olevio, Brico, Minero Porque han matado a Brian delante nuestro Es Olevio, Brico, Minero ¿Había alguien más? No, no No, no había nadie más Éramos cuatro que nos he contado Yo creo que es Minero Pero puede que me equivoque Y seas tú, Levi Pero yo creo que es Minero esta vez Yo no soy Yo he visto ¿En qué te basas? ¿En qué te basas? Yo he baso en que no has hecho el report esta vez No, pero yo le he dado Pero yo le he dado súper Pero yo le he dado súper rápido O sea, pero No, digo por eso O sea, Minero Que es el kill reporter por excelencia Con permiso de marco Si hubiera hecho el kill reporter aquí Ya hubiera sido semao Y yo creo que es inteligente Vale, a ver Yo tengo una cosa Ángel ¿Por qué me estás acusando tanto a mí? Brick, hueles mucho a caca, ¿eh? Puedo voler a caca Vótame, vótame O sea, yo no se ha acusado a ninguno No, yo tampoco Es que yo tampoco lo he visto Yo no tengo ni idea Yo estaba con la tabulación abierta Cuando he visto el report Yo pensaba que me ha sido Al otro lado de la puerta No, no, ha sido aquí Es que yo estaba sin tabulación Y te lo juro que estoy Hagamos una cosa Esquipemos todos Y no volvamos a vernos en todo el juego Porque uno de los tres es, ¿eh? No, no, no Es que no podemos saber quién ha sido Brick, eres un cabrón ¿Se muere? No No, no se muere Yo no me voy a acercar a ninguno de los dos nunca más Que conste Ostras, que no sé quién ha sido Que te me quito, minero Que te me quites Pero es uno de los dos Es obrico o minero Va a ser minero Es que va a ser minero De una manera, tío Es que va a ser minero, tío Es que va a ser minero Es que va a ser minero Es que va a ser minero Seguro Con el móvil Los dos gornos Se puede elegir Sucede lo que quiere ¿Cómo? Pues no El mismo cuerpo ¿Puedes dejar de matarme, por favor? He revivido como Jesús Y me habéis vuelto a matar ¿En serio? ¿Vas en serio? Claro Es que Jesucristo En Navidad Puedo reír Ha sido bugazo Como he reportado muy rápido Después de aquí Ya has salido vivo de la reunión Estaba ahí en el Cose desinfectaria Y estaba el cuerpo Yo no sé Pero Brian, Brian Tú has salido de la reunión vivo Sí, sí What the fuck Y me ha vuelto a matar Y se ha caído Y se ha caído Y se ha caído Como una La misma persona La misma persona ¡Juséma! ¿Cómo ya has sido tú? No, 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 perdona Ángel, ángel Escúchame Tú y yo estamos en electricidad Lo único que no hemos visto Ha sido Brick ¿Cómo que en electricidad? Yo estaba Es verdad Yo estaba O sea, piénsalo, ángel Yo estaba Es espectacular, eh Pueden ser Pueden ser Brick y Ari Y con alguien más No, no, no Yo estaba Yo he ido con vosotros A la luz De la luz Y luego he salido A la habitación de al lado Y estaba Brick Brick estaba ya allí Eso es verdad ¿Dónde? ¿Dónde? A ver Y estaba Zoom también Brian, Brian Tú estás muerto Brian, Brian Tú estás muerto No, porque Os habéis terrorizado Por lo que he dicho Eh, tú estás Que se ha bugueado Que se ha bugueado Que se ha bugueado Y estaba muerto Mi cuerpo Por Star Report Joder, macho Casi matamos a Brick Brick está solo Abajo en cafetería Pero es que Es que puede ser o José Es que Pero eso no quita Que siguen siendo O José o Brick No, no Tengo una pregunta Que yo no soy Que hay puta biblioteca ¿Qué hay que hacer En cafetería? Coger la regadera Coger la regadera Hay una de la regadera Uy, yo no me fío No me fío de eso, eh No me fío de eso Que acabas de decir Hay que hacer click en la regadera Puedes haber mentido La regadera también está Ahí a la derecha Vale, vale, vale José, yo confío en ti Por nuestra amistad Yo voto a Brick No La estáis cagando ¿A quién hay que votar? ¿Quién es tu compañero? Yo estaba solo En cafetería ¿A quién hay que votar? Me están votando a mí Pero no la líes Es José Me cago en la mano Es José Chicos Es José Es José Es José Votad a José Pero como lo he despeado Es José ¿Por qué? ¿Por qué? Es José Yo le voto igual Pero ¿Por qué? ¿Sabes? O sea Algo en su voz Ha sido algo en su voz Que bojos Esto se te guarda Es que me va a funar Me va a funar José Me va a funar Tío Súper ajustado ¿Eh? Ahí Uh Vale Ahí está ¿Quién estaba? ¡Josema! Vale, pues no es Josema Vale, creo que no es Josema Entonces Ya no creo en él Ya no creo en ello ¿Por qué está vivo Brick? ¿No ha muerto? ¿Va a ser Brick entonces? Brick Somos amigos Ah, está montando el cristalito Está montando el cristalito El cristalito es jodido Vale, vale, vale El cristalito es jodido Espera Porque se han quedado Ari y él solos ¿Has cargado a Ari, cabrón? No es Brick Porque aquí se cargaba a Ari Es Josema entonces, tío Es Josema 100% Me encontró un jamón Vale Brick no es Me ha convencido con sus acciones Gracias Joder Con sus acciones Porque ha estado Solo con Ari Y Brick no es Adelante, San ¿Dónde? Me he encontrado un jamón En el invernadero He subido para arriba Y he venido a venir a Horacio ¿Cómo? A ver, Horacio No puede ser Yo he estado en el invernadero Y no he visto ningún cadáver Pero Horacio He subido He subido He subido He subido arriba del todo Era el negro Estaba como en una esquinita A la derecha Vale, pues si está en la esquinita No, porque yo he hecho He oído hacer la visión De las hojas Y he ido directo Y he vuelto Sí, estaba en esa habitación A la derecha Vale Guacha Esa defensa de Horacio A ver Que justo él está haciendo Electricidad conmigo Y me podría haber matado Porque era el único Que lo utilizaba conmigo Entonces, claro Yo diría Mineros Un momento Un momento Yo voy a decir En mi defensa Vale Me quedan Solo digo que he visto eso Quiero decir Me quedan tres Dos misiones Vale, es verdad Vamos a lo seguro Josema es uno ¿Pero qué? ¿Por qué voy? Porque Brick no es Porque Brick no es Y de los tres De los tres que matamos Aunque Brick no es Porque se ha portado muy bien Y estaba con el cristalito El cristalito Él ha pasado mucho tiempo El cristalito es una liada Ahí estás mucho tiempo Eso lo tenemos Horatio, ¿qué decías? Oye, el cristalito lo ha borrado Dejadme terminar Las putas dos misiones Estas de reactor Y... Vale, vale Vamos a los... Te dejamos Vamos a los seguros Todos a Josema Vamos a ver Que no soy yo Que si eres tú Que eres tú Que da igual que eres tú Yo soy minero Minero, minero A por él ¿Quién es Josema? Hay trampillas En el impermanero Vamos a ver Creo que sí Es que yo creo Que no, que yo no soy Estaba con él Estaba con él Que no, que yo no soy Que era él Si que era entonces No me esperaba esto Está bastante guapo Uf Joder, en el reato Está lejos Bueno, vamos a tener que ir todos Entonces Bueno, no sé quién ha ido Pero... Bueno, ya está Ya está Si vamos todos Yo tengo una que hacer que hay Brick, ¿eh? Relajao Relaja ese body O sea, sí que era Josema 100% era Josema Pero era un poquito, ¿eh? No, era, ¿eh? Era él, era él Es que era o Brick o Josema, tío Pero... Brick Con los cristales Es que La condición humana es así O sea, tú no... No te pasas mucho tiempo los cristales Si no es porque los cristales son un asco A no ser que sea un genio Porque es un genio Brickmaster Hay que me van a matar Hay que me matan Hay, hay, hay Hay que me matan ¿Dónde está el último cable? No hay cámaras en este mapa Yo acabo atar bien, sí Uy, alguien está intentando salir, ¿eh? Ha sido tú, Ari Oh Fíjate Aquí llega el primero Bien, Ari Vale, vale Es uno de los cinco, ¿eh? Bueno, yo me voy a alejar Que es lo que hay que hacer Que es dejarles la oportunidad De que te maten Aquí se ve cosas, ¿verdad? Uy, esto es una liada, tú Lo tenemos... En admin se pone cosas Ah, aquí pone cosas ¿Quién estaba allí? Me voy a caer en red Tío, si es que se me hace lo mismo ¿Quién estaba allí? Porque quien estaba No estaba poniendo la mano Quien estaba aquí No estaba poniendo la mano Ah, no, pero estaba aquí ¿Verdad? En lanzamientos Es que estamos juntos Por un rato Voy a intentar alejarme un montón Pero me voy a quedar aquí, tío Ya está Me voy a quedar por aquí Hasta que la gente se disperse Para dar la oportunidad Para dar la oportunidad Al asesino también De matarme a mí Yo qué sé Es que era justa Si no, 100%, tío Si no estaríamos ya todos muertos Ojo Vamos a ver No he visto el cadáver De la tortuga Y eso es un cojón y medio Y luego me tengo que ir A lo del cable En medio de la tortuga Ah, tú estabas en la tortuga Eso es verdad Porque estabas ahí parado Tiene pinta Tiene pinta de que ha muerto Hace bastante rato Porque no nos paraban de enviar A Reactor, si os fijáis Eso es verdad Y yo creo que estaba alejándonos Del cuerpo todo el rato Así que yo sospecho Yo sospecho de San No tengo pruebas fehacientes Tampoco Pero es mi Es mi Yo, si Levi Si Levi es buen jugador Puede hacerlo, tío Podría Que Levi es un mierda Horacio, ¿por qué Levi no San? No, vale Te cuento mi teoría, ¿vale? Levi Levi Ha estado todo este rato En reactor En teoría No Bastante rato Iba Hombre, coño Iba y venía Iba y venía Pero porque estaba todo el rato sonando No, no, no Te lo compro Te lo compro Pero Claro, de reactor Puedes conectar a oxígeno A electricidad Y de electricidad Puedes conectar a plantas No ocurre Creo que sí Creo que sí ¿Sabes? Entonces Es fácil, ¿eh? Hacer doble trampilla Matar Un plan Un plan muy bien pensado Para alguien que lo está contando Sí, para Levi Yo creo que Yo creo que no Yo no me iría de trampilla en trampilla Siempre vamos los mismos al reactor O sea, siempre vamos los mismos al reactor Ari y yo estamos siempre ahí ¿Y qué pasa? Yo también he estado todo el rato yendo No, no, no Yo estaba así De hecho, yo a quien no tengo conciencia es San Ni Horacio Pero Horacio a mí me huele Horacio me huele a pedo, ¿eh? Pues votarme Yo he terminado las misiones Levi, me has visto todo el rato yendo al reactor Precisamente todo el rato a tu lado Puede ser Soy del tónico Muy bien Un voto Horacio me huele a pedo Esa teoría, ¿no? De Horacio me huele a pedo Pero hombre, es una teoría buena Además yo he terminado mis tareas No sé que le digan tareas Pero Me voy a alejar Voy a hacer lo de siempre Iluminación Voy a hacer lo de siempre Que es alejarme Y apañar todo lo que haga el chungo ¿Quién se ha ido? Una isla que no está Pero no me sigáis Que me estés Horacio, que no me sigas Horacio, que me dé en pa Horacio y yo que me deje Horacio Horacio y yo Horacio y yo Mirad, Horacio y yo que me dé Y yo, Horacio, que me dé Jolín, que larga está siendo esta partida Horacio, que me dejes en pa Horacio, que me dejes en pa Yo creo que San Me ha hecho una finta rara Me ha hecho una finta, ¿eh? Me ha hecho una finta muy rara ¿Cuánto de Witcher has leído? Aquello de Ay, que me quedaba Ahí unos Segundos de cooldown Y No sé Es muy Es muy Pero me ha hecho una finta Yo, como ya sospechaba de ella Yo voy a fiarme de eso Yo Los demás hacen lo que queráis Yo Yo creo en la voz de Ari He estado hablando todo el rato Como una gilipollas sola Vale, San, defiéndete, va ¿Sabes lo que ha ocurrido ahí, Ari? Que creía que lo de la comunicación Es que era donde estaban los sensores Estaba en ese plano Pero no estaba abajo Que he tenido que mirar el mapa Y he hecho la finta esa, realmente Bueno Es una buena excusa Pero sigo Sospechando de ella Vale Pues nada Yo voy a perseguir a Levi Pero bueno, Horacio Jaime, que me das miedo Si me muero es él Y lo mismo digo Venga, Horacio No me sigas Que yo quiero Yo siempre me voy solo Que yo tengo que dar Yo le doy oportunidades al asesino Voy a ser tu sombra Que no, hombre Que no Te voy a decir una cosa Lo de la finta es verdad Yo soy una persona Buena Pero José Mago Cochino José Mago Cochino Te juro que Te ha sido de verdad Que no ha sido por matarte Bien hecho, bien hecho Lo de las mierdas Os he visto tan juntitos Y yo Voy a ver si huela José Mago Cochino No ha salido bien No ha salido bien Y Y Y Para ser de asesina De verdad Si lo peor Y los reactores Y los reactores Todo el rato Para que no viéramos a Guacha Y muerte En las lanzas Conquitos José Mago Cochino No te vayas No te vayas No pasa nada Yo me voy ya ¿Te vas? Venga Que vaya bien Que no, que no Que no Que me quedo en esta Pero estaban Adiós Ya nos vemos Hasta luego Hasta luego Hasta la noche Ya me avisáis Bye bye Venga Venga A ver Nos quedamos 8 8 estamos ¿Cómo te lo han hecho? Ah, no hay Se llama cerdo Yo es que he ido a por ti Ah Me llevo a dos horas Y me viene ¿Qué sé? Siguiendome Y yo Déjame Bueno No os apañáis Jaime Va a portarse bien Aquí ya eran Como archivos random Esto está En el 30 cosas curiosas De Among Us Aquí pone como cosas muy guays Jaime No vuelas a culo ¿Qué tal que tarda En poner numericos? Uh Aria tarda muy poco O Jaime ha tardado mucho Aria tarda muy poco Ahora lo volveré a subir A ver A ver qué hay Si ahora Pilla en reactor Es que hay Allá bien Tondiu Una leche de almendra Me he tomado ahora Riquísima Jaime No seas cochino ¿Eh? Oh Estás fuerísima Chaval Estaba Jaime ahí ¿Qué está pasando? Yo he estado mucho Retro con Jaime Nos podríamos haber matado Mucho Jaime dale ¿Qué me has visto? Pues Jaime ha venido Estaba 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 Delante mío Levi Y le ha recortado Todo el cuello Sí Debe ser el cooldown Vale Eso Vale Eso por un lado Jaime es Ahora antes de votar No Brian y Wacha ¿Qué está pasando? Es el Rick entonces No No Espere Yo no soy Yo Estoy manchado De sangre Vamos Horacio Porque estaba con Levi Y ha venido Jaime Y me lo ha rajado Delante mío O sea Me han picado Bueno Esa 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 Levi Levi Sí A ver Está muteado No Lenny está muerto A ver Bueno Eso también es sospechoso Por parte de Horatio Cuando te equivocas Matas a alguien Ves que te llega Y dir No Vamos Pensó que yo iba a subir Yo iba a subir Estábamos en cafetería Y él bajo él Pensó que yo iba a subir Y lo mató Y cuando yo bajé A ver Había matado Y respondió Vamos Jaime Confío en ti Eres mi padre Eres mi padre Antes de eso Ese tema aparte Brian ¿Crees que es guacha? Es brick 100% Es brick 100% Estaba mirando Son brick Deja que escuche Deja que escuche yo la guacha Se van a dar funar a Jaime Bueno No te preocupes Te vas a mi espacio Vigilamos guacha Te vigilamos ¿Por qué Brian? La guacha No se puede marear Mi puto padre Jaime Mi puto padre Eres No te voy a haberlo dicho Pero Porque ahora se sabe Que efectivamente Ay se ha enfadado Espero que no Un grande Jaime Un grande Vale Vale Estaba en la cafetería Quien había por ahí Yo creo que viste a guacha Bajar No porque A ver si va a ir a bajar Pero por el hecho de que Me iba otra vez a la tortuga Es la tortuga Lo del principio No No porque vengo de ahí Y me acabo de cruzar con Jaime Que mientras yo me iba A él llegaba No Ay guacha Asasina No Os lo he dicho Os lo he dicho Sí, sí Ya también lo había visto Muy Es que me he votado No, no Si estoy mirado de las piedras Aquí porque te quiero marear Digo Sí, sí Escúchame No me he estado Madre de Dios No sé Sí, sí Y pa También Gracias Hostia Lo que me he partido El culo con el Jaime Corrólea y huevo Gracias por matar La primera partida Esa cara Esa cara manchada De sangre Ha sonado demasiado Demasiado teatral Demasiado teatral Bueno, bueno Es que ahí estábamos Todos manchas de sangre Yo es que lo he visto ahí Digo Gua Es que seguro Y luego estaba la maquilla Digo Gua Es que seguro Que son estos dos Y me van a pegar aquí La padece de mi vida ¿Sabes? La cosa gente Me quería matar Pero como estaba Bricor al lado Y con mierda Además es que Creo que era guacha Que ya me lo había hecho antes Se queda ahí Detrás de la puerta Detrás de la mesa Un grande Jaime Eres mi padre Mira, mira Es que Escúchame Mira lo que ha pasado Me pongo ahí en la mesa Le hago el baiteo De que esté haciendo las piedras Y pronto se mueve Digo, sí, sí Los cojones ¿Quién era el otro? Que yo me había ido un momento La guacha La guacha Y ahora, tío Nos hemos pillado al principio Un grande Jaime Mis cojones Me vas a apuñalar aquí ¿Sabes? Yo pensaba Pensaba que era Bric Porque estaba todo el rato Quitando la atención Del asunto ese Yéndose a otro En plan Este mapa de asesino Es muy difícil Cambiamos Aún no hemos jugado A la nave Aún no hemos jugado A la nave Vamos al classic mapa Venga Aún no hemos jugado A la nave Pero voy al baño Un segundito Sí, sí Voy al baño Un segundito ¿Cuál es? El Skell ¿No? El primero Sí Es que Europa no va, ¿no? Paso el código Digo que Europa no va, ¿no? Porque como estáis en... No, no, no Nunca va Europa Está cascada Joder, ¿todavía? Bueno, en enero sale nueva actualización Creo, ¿no? ¿Recordáis? Claro Con el mapa Con el mapa nuevo A durar más el Among Us Que el Fall Guys, tú Ya ves Pero ese estaba clarísimo El Among Us vale 4 euros No, no Ya no solo eso O sea, Fall Guys ¿Dónde está el código? Es una puta mierda En el Discord general En chat Perdón, en chat Yo en Fall Guys Si lo regalan Yo sé que lo probaré Pero... Si lo regalan Pero o sea Fall Guys Es un juego que supuestamente Tu habilidad cuenta para algo Pero cuando te toca en equipo Has pringado Porque si te toca una mierda de equipo O cuando te toca un cheto Que vuela Y ya está Se acabó Bueno, no sabía que había chetos Hay chetos así Ojo, pero en este juego También hay muchos chetos Y también tu habilidad En algunas partidas No cuenta mucho Sí, pero yo creo que aquí Es más tu habilidad verbal ¿Sabes? Que tu habilidad con el juego allí Puede ser el mejor del mundo ¿Sabes? Pero todo se basa en que ganes muchas Pero es que ganar es tan random Como la gente que te pueda tocar En tus equipos Por eso no me gusta nada Bueno, voy un momento Yo sí que tengo el Fall Guys Voy un momento a por una merienda Ahora vuelvo Voy a invitar a... Invito a uno Darle permisos Vale Que entre Voy, voy Espera Espera, gente Eh... ¿Es Marcello? No Oye, Wanda Ya me voy Tengo que ir a hacer unas compras Y nos pillamos Vale Hasta luego, Jaime Un placer Nos pillamos Toma Qué gran Jaime Que grande Buenísimo Me empezó a partir el culo De una manera Tío, que no 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 pero bueno con horreo la llamaba madre mía yo riéndome y tanto como josema ostras tú me ha dicho de todo pero porque tenía toda la razón tenía toda la razón del mundo porque yo enseguida me he ido al otro rollo de hecho perfecto pero hombre no la de vestido torero de todo lo que le ha dicho poco más y te rapea y los que hablan los que hablan latino en insultos no nos superan tiene un repertorio ahí qué bueno está el pollo al limón y el pato ya ni te digo a ver y hay código así venga ahora ahora le toca a bric tocarse un poco la guitarrita bric tocanos la guitarra ahora no luego como si se han puesto de asesinos y somos 7 xd pero no no que entra un colega ah vale vale el que ha entrado a gola de la canción de system of a down y de la salsa la salsa china que entre al canal de voz él puede entrar ya tiene el rol vale ya se lo acabo de decir vaya mira que bien gestionaste este canal por mí muchas gracias si no fuera por lo de que dicen cuando alguien habla y aparece un bot diciendo en enhorabuena eres nivel 2 por lo demás todo está muy bien dejadme cerrar un momento que quiero a ver si me sale el overlay y vale que pasa es que es buenísimo que llega el dice muy bien ha sido nivel una buena ha subido al nivel 2 en el chat tienes el código último empieza por v tío seguís poniendo seguís poniendo cosas en ese canal Brian y Josema espérate en ese en ese canal ah si espera creo que era así no va a ver verás Charlie Norteamérica no hombre no no era así guacha devuélveme el amarillo por favor ay 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 pero el de navidad equipo no donde está el puto chat han cambiado el discord bueno bueno Josema la última en chat en chat among us chat among us si encima de voz ah guacha está ausente ahora guacha le puedo quitar yo el color quitarle el color ponle el rosita o lo que quieras que desgraciado ahí está ahí está ya está ya está ya es que yo también se lo he hecho yo le he quitado el color blanco porque eres el reino encocado no claro eh no me deja eh norteamérica latina intenta lo manejo norteamérica es eso norteamérica américa latina estás todavía pensando en en jaime como es que jaime en nuestros corazones un grande un grande ves como a veces invita la gente del chat sale bien tocando la guitarra el cabrón es que dice que estaba tocando la guitarra perdón encima era asesino en esa el cabrón uff pocas veces se ha visto que bueno tenerle en el discord ahora ahora nos sigue además en twitch chachi pisachi perfecto falta ari falta ari no ari no falta nadie entonces que diga yo quien falta no falta nadie joder por un momento he pensado jajajajaja la wacha también está eh vale bueno pues le damos si falta alguien ya nos lo dirá si 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 que mapa el el de toda la vida oh hace mucho ya no me toca impostor ya eh joder me ha tocado puto otra vez que hacemos lo echamos reconozco mas este mapa que mi gasa eh me ha quedado muy muy chulon análisis y brillo chum y la wacha también que desgraciados son ring y la wacha ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Amarillo trampilla ¿What? Amarillo trampilla ¿Pero qué dices? En navegación Al igual, eso es que me has visto irme para abajo y has matado No, 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 no No, no, no ¿Levi estaba en navegación, no? ¿Porque lo he visto en tras? ¿Veis navegación? El trampilla de abajo Bueno chicos, como es navidad Si regalamos a Josema un funazo Guacha me ha querido incriminar porque me ha visto tirar para abajo He visto a Levi entrar en navegación ¿A dónde está el cadáver? En navegación seguro En navegación, ha habido un montón de gente O sea, hay tiros para abajo Yo he cruzado con Ari Puede ser Yo estaba en lo de los meteoritos con Guacha Pero yo he dejado la misión a medias Y me he ido a lo del reactor porque me ha parecido que nadie iba Y la única que he visto a parada ha sido la Guacha Y Guacha estaban los meteoritos Si lo estaba haciendo o no, no sé Pero tiene sentido que haya podido ver a alguien por la trampilla si estaban los meteoritos O es ella O sea, que pueden ser los dos La cosa es, ha sonado el reactor Y yo me he ido para abajo Y he visto como Levi se metía en navegación Y yo he seguido Pero justo en ese momento aparecía Guacha y ya le he perdido de vista Y de repente suena la alarma y me culpa Pues eso es que me ha visto bajar y dice, perfecto No, no, porque cuando ha sonado la alarma Guachas te ian los meteoritos No, porque te lo juro que le he visto tirar por el pasillo de navegación por arriba O sea, venía por ahí Que no, falso Bueno, decidid lo que queráis Yo he votado a Guacha porque me está incriminando O a Josema o al amarillo Pero que me está incriminando Guacha todo el rato Que me está ayudando el tal Brian juega un juego completamente distinto A tu casa Vosotros sabréis lo que hacéis A tu casa 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 A tu casita ¿Quién es el otro? ¿He llegado a hacer esto? No Bueno, yo se lo dejo claro ¿Quién es el otro? Bueno, acabáis de saberlo Cómo tengo la garganta Solo espero que me haya dado tiempo De subir los putos archivos Dos acusaciones Osea acusas a Bricker primero Y ahora de repente encuentras un cadáver Yo creo Que pollastre no es Hemos bailado Me he ido a hacer misiones Y es que no he visto nada El de negro y el de verde no son No, no lo somos Yo creo que la de rosa es sus Hostia Pollo, pollo a ¿Por quién vamos? Es que no he visto nada Tío, el de verde me dice que es Kipé, pero... A por el blanco ¿Perdad? ¿Por qué? ¿Por qué todo esto no va por mí? A la larga agarramos Minero No, 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 no lo creería Eso es muy seguro Minero Primero el blanco y después de Brocha Minero es un D, gracias Osea, Rocha ha acusado a Bricker Y Bricker se ha puesto bastante nervioso también En plan diciendo que él no era Y ahora de repente se encuentra un cadáver Pero si era él ¿Ha podido serlo? ¿Y qué? Y ha votado Y ha votado a Bricker Y Bricker Y Bricker Y yo estoy muy seguro Que era impostor Pero si no Pero por qué era Bricker Osea, es que Claro Osea, yo no sé si era Bricker Pero ¿Habrá dado tiempo a saberlo realmente? Vale, me ha convencido Pollo A por el rosa El blanco A por el rosa A por el rosa Que no Que es Minero Pero ¿Por qué? Bueno, chavales Ahora seguimos al blanco Yo te creo Wacha Mira, mira, ahí Cien por cien Eh, tío Puto rey todo de los cojones Bueno, Wacha no era, vaya Osea, muteate Perdón Jajaja Hombre, él tenía razón Desde el principio Echar a Josema por Navidad Era buena, eh Pero no quise creerle Uh ¿Se lo funen? Se lo funen ¿Qué pasa? Minero me ha hecho una ficha muy rara A mi pasa No, 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 no Se ha ido en parrilla Y se me han cerrado las puertas Si no se han cerrado las puertas los dos A ver, una Perdón, una cosa Si estamos dos encerrados Permíteme también dudar En el cafetería Permíteme también dudar Que eres tú Osea, por eso Te he mutado A toda costa Yo he estado mucho rato Con el negro y el verde Antes haciendo misiones Y tal Los podría haber matado Si fuera yo Incluso ha acusado mucho a Wacha Y ese bien de que Wacha no es Porque era Brick en verdad Y... El verde y yo somos Kim A ver Hombre, me has estado siguiendo muy raro Porque somos Kim Ya, pero no me fío de tu culo Pero, a ver, Ari Y Ari Y Ari la mora, ¿no? Sí Sí Pero nos hemos quedado los dos encerrados en cafetería Yo me he ido hacia la otra puerta Porque tú te ibas para el otro lado Mi intención era evitarte Porque estaba los dos en cafetería Y nadie no Porque iba detrás mío Perdón, lo siento Porque yo estaba en lo de... En lo de Kong Pero porque... Me has hecho una cinta de te voy a matar Y he salido corriendo Luego me has seguido Y he hecho una cinta Josema no sabe lo que es una cinta Pero... Pero a ver, vamos a ver Pero si estábamos los dos encerrados Josema no sabe lo que es una cinta Cuando he entrado yo Has cerrado la puerta Sí, claro Le doy el botón en plan Me toca Así que o Brick Así que o Brick Brick ha cerrado la puerta Ay, Dios Pero si yo he estado con vosotros dos Mucho rato haciendo cosas Y podría haberme matado He estado con Pabalbicio al inicio Haciéndolo de los meteoritos Pero... Me estás acusando Simplemente por hacer un movimiento extraño Nada más La cinta del asesino, así La cinta del asesino Antes, antes se lo he descubierto No era porque había hecho Dice que no había sido eso La cinta del asesino Bueno, yo me voy a fiar Yo lo siento, pero a mí Está bajo el argumento Pero si nos han encerrado A los dos Que no, que has cerrado La cosa es Que no, que has cerrado Cuando la guacha Cuando la guacha No ha reportado mi cuerpo Digo, será ella Entonces la otra Pero no, no Ha venido aquí a defender Mi honor ¿Eh? Me habéis quitado los colores ¿Mi color? ¿Por qué me ha quitado el lila? Pues cambiad los colores Como queráis Que le voy a dar en cinco segundos Gente, yo voy a hacer la última ¿Vale? Venga No estoy a guacha ¿Pero por qué teníais que aparecer por ahí? Una grande Una grande ¿Quién era en la final? José Maybrick Y Minero Y casi Minero Casi se la hace Haciendo de víctima Nadie finge Astronomía Esta Porque nadie sabe Calcular el tiempo Así que estos dos no son Ni brin ni guacha son O guacha A lo mejor Sí ¿Qué está pasando ya? Os voy a ser sincero Vale, mirad Tengo cinco misiones en electricidad Si me vais a tirar Os me van a matar Es que tengo cinco misiones en electricidad Así que sí o sí voy a estar muerto Se la sub 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 normal Loco Esquipea todos No convoques una reunión Por una mentira Vengo a desearos Feliz Navidad Y que así de jajas Tiremos a Leviator Es que Yo le fundaba a él Yo le fundaba a él No, no No le deis No le deis No le deis No le deis lo que quiere No le deis lo que No le deis lo que quiere Bueno, pues nada Raya Hablas ahora Que hay cooldown Y no pasa nada No, sí, sí Ahora seguro que las va a hacer Tranquilamente Ahora las va a hacer Muy tranquilamente Bueno, no Todavía se está vivo Venga, a ver Que ya te acompaña Electricidad Va Venga, a ver Más electricidad Va Venga, te acompaño Venga, va De la manita Venga, colega Va Pero veis Como no va a pasar nada Venga, a ver Ya está Cada uno Sus tareitas de electricidad Venga Venga Todos tranquilos Casi Caña ¿Ves? Nadie te va Uy Mira, ves Nadie te va a hacer nada ¿Ves? Somos todos los amigos Nadie te ha hecho nada Tengo cinco Tengo cinco Tres en electricidad Tranquila Puede ser que fuera Brian Bueno, no Porque se ha ido directamente Al sitio este O sea, se lo creía de verdad He, he, he He really believed O sea, o es el mejor Y te imaginas que lo han Eh, eh Oh, oh Oh, oh, oh Nuestro buen amigo Paval Pavalvisio Se encontraba Haciéndose un escáner Al lado de un cadáver Pavalvisio donde te sentaste una mierda paradito paradito, pero el asesino no va a matar a alguien dejándote al ladito y meterse en el agua está basando de un cadáver en medicina no, espérate, estábamos Pollo y yo esperando como Aris estaba haciendo el escándalo ¿Quién es Pollo? ¿Yo? Perdona, pero sí Pabalvicio, estabas paradito al lado del cadáver pero paradito estaba haciendo cosas en comunicaciones y tal, y yo no he llegado todavía a medical buy yo no dudo no, no, eso ha sido muy sus no dudo en absoluto de Pabalvicio estaba muerto al lado del cadáver yo de Pabalvicio no sé nada, pero yo de la guacha sospecho yo también yo también, ¿eh? porque más estás siguiendo un patillo pero centraos en lo que nos atiende para luego, para luego pero la guacha me ha hecho a malvicio que estaban muertos al lado de un cadáver o sea, muertos está bajando de un cadáver ¿A qué viene? ¿A qué viene? ¿A qué viene? ¿A qué viene? ¿A qué viene esa risilla? ¿Cuándo has dicho que tú estabas con Levi? ¿Estás puesta nerviosa? ¿Has dicho yo estaba con Levi? ¿Haciendo no sé qué? ¿Te has reído un poco? Ari no es porque Ari y yo me han visto varias veces en pasillos en el que no había nadie y me ha podido reventar vale yo confío en Minero esta vez le he visto bastante serio haciendo misiones va, voy a votar a Pabalvicio ¿Por qué? porque bueno, es que podría haber sido no, no, tío que estaba que no, loco que estaba paradito al lado del cadáver ya, ya podrías haber matado pero sí o sea, hay dos ¿cómo van a ver dos personas en una sala mato a una y la reporto? ¿Me voy a arriesgar yo a eso? ¿Yo no me arriesgaría a hacer algo así? Levi me podría haber matado a mí vale, vale ¿Qué? ¿Yo no he sido, loco? ¿Qué? ¿Estaban paradito al lado de un cadáver? Vigilar a la guacha Believe ¡Era él cien por cien, tío! Estaban paradito en la del cuerpo uy, esto no ah, vale no, lo que es esto que sí, que sí que era él Brick relaja, ¿eh? Brick no es ¿Guacha? Puede ser que sea guacha por eso que han dicho antes que se la ve sus uy ojo, me han cerrado ¿el cuerpo? ¿el cuerpo? escucha, ¿por qué? porque yo iba detrás suyo pero bastante alejado le he visto entrar en electricidad de hecho ver que me iba para reactor pero he vuelto me he encontrado el jamón de minero y no estaba casualmente en la sala te creo te creo la guacha era un kill report pero ya sospechábamos de la guacha a ver para el bicho para el bicho era seguro escucha un momento la guacha pues estaba yo conmigo subiendo los datos ella ha llegado y va a mi vista ¿se ha puesto ahí y se ha ido enseguida? I believe pero que no que sí, que sí guacha, defiéndete escúchame contra cuatro votos ya, ¿sabes? dime, dime, guacha no me has metido en electricidad no te has metido en electricidad ha seguido para adelante claro mentira voto ¿verdad? si me ha visto nadie estoy riendo que mala soy como el postre tienes 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 todas las papeletas de irte al sofá esta noche era para maldicio ¿verdad? vaya que sí claro que era para maldicio hijo de puta eres esta gente es al guardia no, porque hay mucho cooldown porque si no hay más ya un cementerio hombre ya pero hombre ya pero no funciona así hijo de puta venga una última con 25 segundos de cooldown vamos venga venga una última bájalo bájalo que me ha robado el color otra vez ¿por qué? siete somos no sé por qué significa espera, espera un Among Us le pregunto a mi primo hasta luego venga adiós chao que puedo ser comunista a ver llevamos ya casi tres horas Javier quizá pueda ahora no, pasa pero ya está con otras cosas pregunto estoy preguntando por ahí ¿eh? y ya estará jugando a esto ¿juego? sí, sí la mejor tarde de Among Us de mi puta vida ¿sabes? venga un ratillo ya y todo por todo por María por María que estaba malita Kram Kram lleva siete horas jugando a alguien sin mi puta joder casi le hacemos le hacemos Ray Lobo a él o es que casi me da penica ¿sabes? siete horas tú yo alguien sí quiero jugar pero es que no no, no vas a poder a mí no me va a mí no me va ¿cómo no te va, Ángel? me va mal y no puedo ni streamear ni grabar ni nada ya va es que está pasando no jodas con mí sí que me tira ya, pero yo creo que he mejorado los FPS pero yo quiero un ordenador creo que voy a streamear mi partida es muy difícil sin matar a nadie y yo también quiero un ordenador nuevo que es mi hijo que el tuyo cabrón ya, bueno pero yo estoy luchando por él ponedos a trabajar hijos de puta ni yo estoy estoy esperando a que me digan si puedo trabajar o no no bueno no así que funciona el mundo tienes que impedirte no 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 viene nadie no viene por mi parte no pues nada veee se pregunta también pero no pero cómo vas a hacer dos así cuatro, cinco, seis venga pues esta rápida y luego lo bajo o si no gusta cambiando cambiando el tema de las se puede hacer pero cambiando poniendo muchas menos misiones etcétera perdería esta pero bueno yo sé también es que estoy hasta los cojones porque todo el juego ya yo creo que estas tres horitas ha estado bastante bien y todo el mundo sabe que si yo me voy todo el mundo se va yo soy la raíz de esta relación con el Among Us tendría que sentarme mejor pero luego me quedo con la espalda fatal el señor Brian Brian es buen tío estaba en eléctrico en eléctrico estaba el jamón en eléctrico se podría decir que sea electrocutado se ha tropezado se ha hecho daño venga es verdad skip todos no, no sé Brian no es Brian no es porque ya estaba allí poniendo la manita cuando he llegado yo Ari ¿de dónde has venido tú? yo venía de la cafetería he hecho lo de las hojitas por abajo o por arriba he hecho lo de navegación aquella mierda es como una nave que camina bueno que tienes que mover cuando he visto el reactor me he ido hacia el reactor pero cuando he llegado ya lo he revisado por arriba o por abajo por arriba por lo de la medbay y todo eso yo estaba con el blanco y con otro más que no recuerdo ahora mismo en navegación también y he ido y cuando he llegado pero vale en cámaras no había nadie ¿no? el otro era yo yo había estado con el blanco y el verde haciendo ¿en cámaras había alguien? no yo estaba en administración ¿pero por qué? ¿por qué qué? eso es José Máquel habrá hecho algo ah no que la echaba la guacha ¿eras tú? no vale ojo pues hay que echar a alguien pues ya ¿a quién has votado? es que he peado joder pues es que he peado yo creo Brick Brick yo creo que es Ari no me convence del todo su historia pero si yo no lo voy bueno bueno su historia no me convence del todo oye no tío ese no tío hace mucho que no juego que no soy asesina y me habéis pillado o sea no a ver hay que decir una cosa a mí me estaba mirando con una cara de guau cuando te quedes solo te voy a partir y digo yo madre mía menos mal que tenía yo en cd lo de matar y no lo he matado si bueno adiós habéis perdido ¿quién era? yo si lo acabo de decir menos mal que tenía en cd yo lo de matar y no lo he podido matar oh no oh no os ha podido la ansia os ha podido la ansia la verdad la verdad que si yo me fui de Brian porque tenía la manita puesta pero eso nunca significa nada vaya que soy factorio matar a Josema e irte a hacer el simón así de jajaro cabrón a ver menos misiones yo que se no ahora estamos limitados uno yo que bajaría si un asesino una corta o un asesino una larga una latita una larga una larga y una corta una larga y una corta y va bien creo yo yo creo que ha sido muy rápido esto bueno cariño has entrado si o menos misiones pon tres cortas también supongo yo es que somos siete pero pon tres cortas claro pon tres cortas y si vemos que ha sido muy rápido ponemos una más corta tres cortas vale tres cortas ay yo puesto cinco bueno va va adentro yo creo que es Brick yo también hace mucho que no le toca a Brick creo yo bueno no le toca hace nada hola guacha yo creo que es de alguna forma que no le toca si es de alguna forma que no le toca que no le toca lo toca el yo creo que es opportunity que no le toca hay que no le toca lo toca la ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira Brian, eh! ¡Oh! ¡Ari, Ari, Ari! ¡Es Ari, es Ari, es Ari, es Ari! Es Ari, es Ari, es Ari Es Ari, es Ari Le ha dado rapidísimo Se ha girado, en cuanto he pasado se ha girado Es Ari, es Ari Ari, Ari, Ari Uy, Brian Brian sabe Brian sabe que yo he estado con él todo el rato Que hemos estado tonteando, que no, que no Que ha sido Ari, chicos, que ha sido ella Que le ha dado No me deja hablar No hace falta dejarte hablar, que ha sido tú Que no, que no, que no Le ha sido tú Levi, deja hablar No, que ha sido ella Yo he estado con Brick, he hecho cosas allí Cuando ha saltado el oxígeno he vuelto Le he estado ocupándose Y he subido para arriba Que no, que yo he reparado Estaba reparando Que estaba cerca de Brian, que hemos hecho Que hemos hecho Que no, que es Ari Dejadme hablar Dejadme hablar Brian habla Yo la última vez que he visto al verde Estaba con Levi Así que por regla de tres me ha matado Yo es que sospechaba de Levi Loco que no Pero bueno Y Wacha no ha dicho nada La Wacha es la otra O sea que ya podemos hacer un La Wacha es la otra Pero vamos Clarísimo no, lo siguiente Ya podemos hacer un emergency meeting Tengo que intentar darle rápido A cerrar cafetería Para que nadie haga un emergency meeting Ay, le ha dado No podía Está claro, ¿no? La otra es la Wacha, venga Que sí, que sí Que escúchame Me estaba siguiendo Y de pronto han reportado el cuerpo Pero que yo O sea, a ver Si por qué me entiendas tú ya Iba Pero no he matado a nadie Bueno, ajo No te voy a decir que no Me cae bien esto, muchacho Botón de siempre Ha votado muy rápido antes, Wacha Ya, ya lo sé Tendrías que haber esperado Sí, ya lo sé Es que Ángel, o sea Te pasas media partida con el verde Y lo matas, cabrón Ha sido, empezamos Voy para la derecha Hostia, ¿qué hace Levi ya aquí? Mira la de descarga Me pongo a descargar Y de repente Oh, Levi ya se ha ido Qué poco tiempo No, ¿qué dice? Pero si estaba el tiempo exacto Lo estaba contando Segundo tras segundo Ya, pero has corrido más Ha sido más rápido que yo Que ido directo Pero es que he ido el primero Yo sospechaba A ver, tío, en cuanto has hecho Tres de navegación Y de pronto has hecho escudo Digo, ni de coña Aquí huele a rana Bueno, bueno, bueno Eso es nivel pro Bueno, bueno, bueno Mucha suerte Sí, me imagino Tengo 70 horas en el juego, Ángel Dios ¿Quién será? Es que le va a tocar la gallina en segundo Hola, justo se pasa girado José Mancha Trampas, tú José Mancha Tramposo Tramposero No, 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 no a ver os explico ya estaba en navegación con la guacha a sonar el reactor la guacha se ha ido por abajo y he ido por arriba y allí donde el download de la armería estaba el jamón aco de pollastre es tumbado en el suelo no he visto a nadie no sé quién ha sido yo creo que habrán sido al principio de todo cuando ha salido para allá alguien alguien ha visto a estrellas con alguien para armería y es que no me acuerdo de esta avalia son brayan tú estabas conmigo bajando la quitando las hojas si yo digo a este mate y metía en el contenedor sabes yo que me he cruzado con brie que iba a los escudos pero hacía mucho rato y luego me he ido a las com no las comps no que es esa mierda que hay abajo de los escudos al lado de los escudos de la radio y todo conmigo no así pues yo he estado por allí cuando el reactor medio para allá que estado con brian un trozo soy bastante sospechosos todos vale solo diré también yo claro claro y también ahora mismo ahora mismo estamos igual yo no sé vosotros pero mira como difumina como difumina mira mira por estadística uno de nuestros cinco es un asesino joder brian así que por estadística por estadística un 40% de nosotros es un asesino de hecho hay que funar a alguien porque si no perdemos escúchame yo votaría al morado puto que es el que está más cerca de vamos a votar a brian que siempre que siempre es un bocas a brian todos a la guacha mira la guacha la guacha vota enseguida la guacha vota enseguida la guacha y que obra ya no la guacha yo le he dado a brian 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 el cadáver estaba arriba y yo estaba abajo a brian mierda vamos a morir todos esos unos incompetentes puto brian que dice el josema sabes jajaja josema liante no lies no lies de liar me fío de ari tío es que no lo sé es que puede ser ella copón que no le ha dado bien no me mates ari no me mates no me mates yo confío en ti eh confío en ti tengo fe tengo fe jajaja fe y zopa va a ver a alguien muerto a ese la funan uff no brian hijo de puta es el brian seguro es que va a ser uno de los dos es que es que a lo mejor son los dos ari creo que no es porque está muy parada es ari pero si le da el botón yo que mala gente os he hecho de la guache y la morada yo he votado a la guache os lo he dicho y habéis pasado de mi cara yo he votado a la guache por fin me ha tocado tío me ha tocado al principio y no me ha vuelto a tocar tío que mala gente no me asentasteis os lo dije habría que poner uno un impostor eh hombre si ahora si venga vamos a poner un impostor o bajar las tareas que no que ya ha salido la partida o venga one impostor y si aparece mas gente son muy pocos no si esta pasada si esta pasada si se ayuda la gente eh marchando ángel yo confío en ti no me vote cabron entonces me salgo del juego no si ahí tenéis el enlace he enviado a alguien sin querer jeje pero vamos a ver puedo ser ahora quiero ser otra persona ya me canso de ser policía no estoy musulman como yo que coño hay esto voy a ser el hombre muso voy a ser el doctor de la nave hijo de puta lo que eres yo voy de comunista pero no se porque doctor stonson supongo mira me soy un elfo soy un elfo tu la guacha ya esta lista para cuando lo reportemos la guacha ya esta lista para cuando lo reportemos eh la guacha ya esta lista para cuando lo reportemos eh la guacha ya tiene el casco a medio poner ¿que chico del chico de ti? ¿que falta? ehhh oye porque no me salen los sombreritos de navidad ¿quien falta? por entrar yo lo se yo 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 perdon 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 me he entendido que dejabais de jugar y me he salido ah no 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 hombre no bueno bueno avisa avisaremos mas largo que he juego nunca eh 3 horas y 3 minutos voy a hacer el segundo porra 3 horas y 3 minutos ¡Eh! ¡Brick el directo! Oye, me ha salido una cosa aquí En plan, ¿quieres retransmitir no sé qué? No, olvídate de eso Eso es cosas de directo Pero Brick el Twitch El Twitch, a ver Que no puedes decir esas cosas Te vas a hacer la segunda La segunda infusión de orégano Claro Sí, sí El segundo cigarro de la cosa Empezamos El segundo pelotazo Que, perdón un momento Casi me pierdo lo que soy Un elfo Hola, soy elfo No me matéis, por favor Oye, ¿qué te pasa? A ver, el Brian me ha hecho la pinta del asesino Estaba lo de las hojas ¿Qué? Estaba lo de las hojas de oxígeno No estaba lo de las hojas No se hace tan rápido No, a mí me... Estaba vaciando la basura Se ha ido y luego ha querido volver atrás Pero creo que ha vuelto... Ha pasado Brick por ahí, no sé qué Creo que lo ha hecho solo para asustarnos un poco Y para comprobar que estábamos los dos vivos Claro Uno o dos Y estaba en la basura Es uno, no Ahora solo es uno Ahora solo es uno Y la basura la has hecho muy rápido Coño, ¿es bajarla esta? Joder Que lleva 70 horas este juego Que es un maestro de las tareas Estábamos en lo de las hojas Sí Que sí Que yo... Que sí, que estaba... Que hay una basura Hay una basura donde las palancas, Ari Es cierto Vale, vale Pues nada, skip Él... La finta... La finta ha sido de broma, creo yo La que ha hecho Y no me halla contado el escáner Tú tranquila No, no te ha contado el escáner ni un poquito ¡Hala! Pero bueno Los dos asesinos Ay no, si solo hay uno Tendría haber botado a Ari Me he quitado Me he quitado otra de encima Hombre, si me reinicia esto, pero Es una mierda Porque hacer emergency meetings Reinicia el... El este Que mejor tendría que intentar agarrar Pero pfff, no sé yo Es que no sé Está muy jodido Esto es para que se vaya por diastre Cuando solo eres uno Tío, te da una tensión Cierra ahí Que no le vean Espera, dile otra vez que está muteado En electricidad ¿De qué ha muerto? ¿De qué ha muerto doctor? ¿De qué ha muerto? Claramente es un caso extremo de coronavirus El coronavirus se manifestó en forma de un puñal repetidas veces en su pecho Eso, que tenía el cuello cortado El coronavirus El cuello cortado de coronavirus Yo estaba en administración y creo que Ari ha venido de abajo Sí, pero venía de... Yo he estado haciendo cosas en lo de comunicaciones, ¿eh? No, administración con alguien A sonar a la alarma y minero no se ha movido de administración Pero, claro, porque hay oxígeno ahí Sí, en el día de oxígeno El que no ha ido oxígeno ha sido tú Coño, porque he llegado ahí y ya estaba No, pero... 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 Pero espera Has dicho que José Manuel no ha ido oxígeno Pero tú que estabas en el mismo sitio O ya estás aliado Yo voto voy a estar ¿Por qué? Me estás diciendo que no me he movido Y de repente he dicho ¿Y por qué no has ido todo el oxígeno? Y dice, porque tú ya estabas No, coño Porque ya estaba oxígeno hecho He llegado y estaba... No, no estaba oxígeno hecho Estaba yo haciéndolo yo Pero entonces, ¿por qué sabías que el minero estaba ahí? Esa es la cosa No, en administración Ya, la cosa Pero si no... Da igual Collastre... Bueno, pues vale Estás pasado, ¿eh? Estás pasado en el pollo, está pasado ¿Quién me ha votado a mí? José más seguro No, no, no No, no he sido yo Pero gracias por votarle ¿Quién ha sido? ¿Era él? No José más... No, 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 perdona José más, ¿sabes lo que toca, no? ¿Quién ha sido? Sí, 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 sí Ahí quizá tendría que haber malo. No sé yo, es que sospechan de Josema, podemos aprovechar eso, pero tío. A Josema no le quiero matar. Pues a mí me sospecha de él. Ebrayan. Ebrayan. No soy yo. Eres tú, eres tú. Me estás persiguiendo todo el rato. Uy, Josema. Y a la bata y a la bata también. Josema está acusando mucho, eh. Josema, vamos a ver, vamos a ver. La primera persona que acuso. Y también Ari... No, en la anterior te has tirado contra pollastre y no era. No es verdad. Pero vamos a ver. Vamos a ver, Josema. Vamos a ver. Brian, tú me estás siguiendo todo el rato. Me cago en la puta, te sigo. Pon el oxígeno. Y estamos los dos juntos. Pon el oxígeno, Toño. Pon el oxígeno. Pon el raptor. Vamos para el raptor los dos. ¿Te estoy siguiendo o es que hay por qué suena la alarma? No lo sé. ¡Joder, no sé cómo dar! Yo del anterior no me fío de Josema una mierda. Claramente el cuerpo que hemos encontrado tiene muchas huellas de... Tiene restos de harina. Pero bueno, vamos a ver. Confiad en el doctor. A ver si vas a seguir por el final. Ángel. El doctor acaba de hacer una acusación muy fea. Sí, venga, va. Dime, venga, va. Dirige la acusación. Venga, dirige la acusación otra vez. Josema, no te he votado a ti. He votado al doctor hijo de puta. ¿Lol? ¿Has hecho una acusación? ¡Hola! ¡Hola! ¿Porque sí? No, porque sí, no. Es que... ¿Pero si estaba? Bueno, pues nada. Bueno, pues buena suerte. Porque es uno de los dos. No entiendo. O sea... Brian hace lo mismo, tío. Venga, pa' ti. ¡Hala! Me como la mierda. No, porque has dicho. Tenía restos también. Y digo, pues ya está. Estoy un criminal. Loco, lo he dicho porque estaba todo el rato diciendo que iba a votar a Josema. Se la ha visto venir encima, eh. Muy feo me parece esto, eh. Bueno... Venga, Charlie. No sé. Josema, te estoy siguiendo. Salta al arma y nos cruzamos. Salta al arma y nos cruzamos. ¿Cómo que te estoy siguiendo? Y yo perdonándole la vida a Josema cuando lo he visto le digo, pa' se lo funan luego. Joder, puta. Bueno, chicos. Yo creo que ya hemos jugado bastante. La última, ¿no? Venga, una última de jajas y... Venga, una última de jajas. Venga, una última de jajas. Venga, la última. Venga, la última. Sí, será la última del año, seguro. Menos mal. La lío, ya digo que es Brian, aunque no sea... ¿Qué haces, Rick? Estás muy raro, eh. Estás muy rarito, Rick. No me gustas, Rick. Hueles a caca. Es como siempre digo, es mi expresión. Hueles a caca, Rick. Hueles a caca. Quita, 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 quita. No, no va a ser ella. O sí. No va a ser ella. No, 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 no. Jame paz. Quita. No lo fío. Me he encontrado a Josema Ah, te iba a decir que me he encontrado a Josema en la puerta de electricidad Y yo abrí, justo iba a reportarlo en comms ¿En comms? Sí Bueno, en aquello que hay al lado de los escupudos, que hay lo de la radio La WhatsApp viene de ahí No, vengo de arriba, vengo de cafetería No he pasado ni por comms, ni por electricidad También te digo, Levi, cuando te has ido tú Brian ha aparecido por la parte de atrás, de abajo En la administración Bueno, creo que obviamente tendríamos que votar a Brian Solo porque es un desgraciado Espera, espera, espera Pero Ari, que perdemos, escúchame Es imposible que haya matado yo a los dos en menos de 10 segundos No, has matado a uno y 30 segundos después No lo han encontrado y 30 segundos después estás encontrado Estás ido a por el otro Yo creo que habrían hecho kill report Yo creo que hubiera hecho kill report ¿Se acaba de venir, Ari? ¿Se acaba de venir a ir de comunicaciones? Que no es posible Porque yo con Brick me he cruzado Y no me dan los números Que no, que no Que no, que no Entonces la guacha Entonces la guacha Que sí que eres tú ¿A quién has votado, Ari? A Levi A la tú Que no soy yo Que no, que no, que no soy yo Que es la guacha Que es la guacha Que es la guacha Que no soy yo Que es la guacha Que es la guacha No quiero perder Es la guacha 100% tú Es que no es la guacha Es que es Ari Es que es Ari Es que es Ario o Brian, tío Me revienta Que te quites Es que es Brian No es Ario, es la guacha, es que no lo sé La guacha no es La guacha es buena, gente, la guacha no es La guacha es buena, tía Si me quedo aquí me muero, pero bueno Ahora, ahora te ¡Opa! ¡Oh! No, 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 no Es el Brian, es Brian, es Brian, es Brian, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no Brian acaba de salir de una trampilla Brian acaba de salir de una trampilla Ari, por el amor que te profeso Brian acaba de salir de una partida De una trampilla Ari, 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 Brian acaba de salir de una trampilla Ari, 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 Ari Por el amor que te profeso Por Dora Milda y por las esquirlas No pierdas Ari, 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 Ari Lo que ha pasado ha sido él A ver, ¿dónde se han encontrado? Ha salido, ha salido De cámaras, y hemos ido corriendo Hemos ido corriendo los dos como locos Porque tenía, no me ha matado por el cooldown porque se ha reventado la guacha A la electricidad Ari, 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 es un 50-50 Ari, es un 50-50 Ha sido él Ari, es un 50-50, no cometas el error Matar a mí, Ari Ari, es un 50-50 Él, él, 70 horas Él lleva 70 horas Antes ha matado a Brik y a Minero Lo ha hecho él Ari, por favor Ari, por favor Ari, Ari, que ha sido él Por el amor de Dios, Ari, por favor Por favor, no me mates a mí Por favor, Ari, no me mates a mí Por favor, Ari, por favor Por favor, te lo digo de verdad Ari, por favor Confía en mis palabras No te mentiré Es que no, que es un desgraciado Ari, por favor Que le he pillado y ha ido corriendo Ari, mira, ¿qué dice del elfo? Ari, por favor Es él Ari, Ari Ari and Moon Por favor Te sigo en Twitter Ari, por favor Ari, Ari Ari, Ari No, Ari, 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 por favor Ari, no No te equivoques No ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien hecho! ¡Toma! Tengo perdida Bien hecho, bien hecho Bien hecho, bien hecho Bien hecho Bien hecho ¿Hemos perdido? No Es un desgraciado Que te lo he dicho Yo he pensado que caía a Levi Lo he pasado muy mal Pero ¿por qué a él? Ah Porque siempre Cuando hay este momento de discusión El que tal Tiene siempre como más claro Todo el plan de lo que ha pasado Y tal Y el otro dice cosas más randras ¿Por qué has dicho lo de Porque soy un elfo? Y así como Ah Ah, está increíble Bueno, buena 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 última Buena última Buena última partida Que te he pillado Es que además Os he visto los dos corriendo Sí, sí No hemos sido los dos Digo Digo A ver quién llega el primero Porque uno de los dos Y no me deja darle Tío Ah Bueno Pues creo que con esto Vamos a terminar Eh ¿A quién le puedo hacer? Ray ¿Conocéis a alguien interesante Así que está jugando ahora? Que no sea de rol Que no sea la mansión de dragón Que ellos ya tienen mucha gente A ver Eh, espera ¿Quién tenemos por aquí? A ver Tenemos a Kram Pero Kram Ah, mira Hazle una raya Bueno Tengo un amigo mío personal Vale Dímelo, dímelo Dímelo Castrolo92 Castrolo Está haciendo carreras de rally Castrolo92 Solo con una L, ¿no? Si no, puto Mikkel Me mola mucho No sé si sabéis quién es Sí, pero Bueno, Castrolo92 Vale, pues vamos para allá Ala Aquí termina Es amigo personal Pues muy guay Ocho espectadores que le van Ala Aquí termina este episodio Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Adiós Adiós